Me voy a anotar porque capaz que no llego Vamos, vamos, vamos Así que Como mierda abajo Argentina le está diciendo que quiere ir a Panagón Yo confío en vos, yo quiero que gane Perdón, nena, ¿qué me decía? Eso sería por ser argentino Renuncia a la pelirroja Renuncia a la pelirroja Si gano gato No voy a renunciar Uy, se armó acá Upa, se repicó pa Eh, ¿cómo me anotó? Eh, Macarena, nena Nosotros pasamos acá, Lina De una Ah, sí, de una Hola, podéis anotar todos, ¿vale? Le patiremos unos micrófonos y a luchar Todos ¿Quién es el que anota acá, chino? Hola, hola, anotamos, no te preocupes Yo soy el representante del chino Pero si tiene pinta de no saber Seguramente que él iba a cinco polinconinco No me jodas No, pero por eso mismo tengo un representante Para acá Ah, sí, representante El representante que vaya a flipar Con el representante y todo Toma No me tenés fe No, no, chino Hombre Chino, mira, pero me pega porque quiere un porcentaje Hay un aquí con el representante y todo Chicos, calma, 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 chicos Por favor, ¿qué os pasa? Hoy me voy Os veo muy alterados a muchos, ¿eh? Que es una batalla de gallos, pero no es literal Le quise meter al chico ¿Cómo que no es literal? Yo acá vengo a vivirla resarpado Yo me vengo a cagar piña con cualquiera Tú acá vienes siempre ¡Vale! No, yo jamás hice nada ¿Pero qué hacéis? ¿Qué onda, papuro? Dame tu número, Pete Pete, quiero verte ganar, ¿eh? Vení, vení Yo te quiero ver ganar vos, pibe, ¿eh? Por más que te lleve la colorada Está bien, loco, ¿eh? Eso me gusta Eso porque somos hermanos argentinos Pase lo que pase No importa cuántas guachas De una Yo te he ido y comen en Casanova, Pete No me olvido de eso Amigo, comame con mi tremendo guiso en la Ferrere Pará que no sé cómo veo mi número ¿Se lo sabés? Ahí está, ahí está 64077 64077 64077 64077 Mándemelo dos, es que vos tampoco te tengo, Beto Vos sabés que por más que me quieras guitear la guacha No, pero esto es Pero claro, las pibitas no nos van a separar Ahí te mandé Fíjate si te llegó Sí, ahí me llegó, ahí me llegó Ahí está ajeno, mi compa Joselito Relájate, hijo, que nos vas a perder Te va a llegar la abuela Yo también Un voto para Joselito, vamos Lo ganas vos Si no me cago a trompada No, aún no Está lleno de vinita, te digo Mira Apuesto también por ti Apuesto también por ti Qué cag... Qué capo Sí, voy a participar Cómo se estupidizan con el telefonito los pibes No te responden, no Puele, todo el mundo me escucha Voy a ir sacando Sí, sí, sí Yo escucha, yo escucha Voy a ir sacando a dos personas de público que levanten la mano que quieran entrar para la lapear Acá, acá, Chino Acá, Chino Buen tema Chino Dale, papurri Vos sabés que sí, mi rey Acá, Chino Puele, no falta un juez Dale, vieja Arrapea, vieja Puele Yo te reviento y te gano, la verdad Tú conmigo no tienes que hacer Yo te agarro bolsa de hueso Por la buena o por la mana Olvidate, acá Si se complica, le metemos Mira, si se complica, yo pudro todo Vos sabés, yo soy rey mal perdedor Sí, yo estoy ahí Beto, se pudre todo Si no ganamos Si no ganan, nos echan, eh Si no ganan, se pudre todo Vos sabés, no falta un juez No falta un juez Voy como juez Voy como juez Yo quiero ser juez El juez va, el juez va a aclarar ahora Voy como juez El juez viene, ya están elegidos Juez No, no, solo tres Solo tres, para que sea junto Yo quiero ser juez, yo quiero ser juez Yo quiero ser juez Contra mí ¿Eh? ¿Afragona? No puedo hacer todo, soy representante No puedo hacer No, no te dejan hacer nada Mira, vamos a ir Vamos a ver Todos los aquí presentes, ¿vale? Vamos a Ya que es la primera vez Y hay gente que no se atreve a apuntarse Vamos a dar Mil dólares a cada participante Mil dólares Yo quiero Por mil dólares, mi pedo Vamos a subir la apuesta El que gane se lleva Cien mil dólares ¡Bien! Tienes que ganar, hermano Tienes que ganar como sea Yo voy a ganar Yo voy a ganar ¿A quién le vas a ganar a vos, vieja? Si le vas a ganar a vos, se pudre todo Te rompemos todo Ya anda, que te voy a partir Te rompemos todo Mira, cósame No me dura ni un segundo ¿Quién organiza? El colorado No me dura Como yo me apunte Se mueren todos Te agarro la cartera esa Y tengo un nudo en la garganta Dime No me dura ni un segundo ¿Dónde está BHS, gordo? No, ve metiendo a otro Y luego Espera a Polilla, ¿vale? Hola Sí, Polilla, juez ¿Qué dices? Sí, nosotros tres, juez ¿Por loco? Yo también, juez ¿Qué calito? ¿Quién es el otro? Yo ¿La pone, juez? No, dile tuyo Porque si no No va a ser, gordo ¿Puedo participar? Porque si dos eligen a uno Y dos eligen a otro No hay ganador Puele Chino Chino, se puede ser ¿Sí, me? Acá está el representado mío Acá está el representante Vamos a ver ¿Dónde está BHS? Vamos a ver Un segundito A ver, todos los que quieran apuntarse Que se pongan en el lado Y quiero Los que quieran milar Que se pongan en el lado De hecho Venga Anda, hermano Anda, a aquel lado Vamos, vamos, vamos ¡Qué alto! ¿Qué se ha dicho? ¡Yao! Soy una criminal Escúchame María del Carmen, tuyo, acuérdate Yo me apunto ¡Uh! ¡Fue el antiguo! ¡Somos la parca, somos la parca! ¡La parca! ¡No, si no boda, tiene que sale! ¡Yao! 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 Estoy preparando el flow, estoy preparando el flow, Isabel Trini, cállate un segundo, joder, que no me concentro Os mando más rápido Deja ¡Cuándo vengo, Rimoteando! ¡Ya vale! ¡No, espere, espere! ¡Uy, cómo empecemos aquí! Echan el chi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¡Uy, esta está bien! ¡Va a participar! ¡Va a participar! ¡Va a participar, que rapea bien! ¡Alguien oye algo! ¡Yo soy rapera, sí! ¡Vuele! Yo voy a participar también, ¿eh? ¿Tú rapea? ¡Vamos a verlo! ¡No, me da miedo mirando más bien, coño! ¡Y esas gafas tan chulas! ¡Niñón! ¡Nada, la llevo todo el día, tío! ¡Son mis ojos saltones! ¡Guapísimas! ¡Gracias, tío! ¡Son unos ojos muy bonitos! ¡Hola, niñón! ¡Hola, Ampare! ¿Estás bien? Sí, tío, que estoy mirando, Ampare. ¡Menudo hostia te has dado! Ya, ya ves, por hacerme chulo. Dale, que si gano, me compro un auto, loco. Ando a pata, ando a patín. Mira, te compro el auto y después te lo robo. Contito. Mira, vamos a hacerle al revés. ¡Hola! Gana vos y te robo yo la plata. ¡Gracias, Luis! Niño, no me empujes. ¡Más quisiera! Oye, para de empujar. Coño, es este. Es Luigi. Es Luigi en la acción. Hola, estoy emocionado, eh. Usted compite, vieja. Vale, otra vez. No, no, que compito. Que quiera participar que se ponga a la izquierda. Competimos juntas. Somos Isabel y yo la marca. La marca. ¿Somos los participantes nosotros? ¡La tercera edad! Qué guay. La más fucking tercera edad. ¡Chole, chole, quiero un chole! ¡Me gusta el chole! ¡Me encanta el chole! ¡Dale, loco! Hay que dejar toda una cancha. ¡Dale, dale, choco! ¡La teta los tengo! ¡Los más bonitos los tengo en tiros! ¡Eso tendrás que beberlos! ¡Hombre, claro! ¿Cómo camino? ¿Cómo camino la forma de caminar? ¡Todo el chole! ¡Púdale, púdale! ¡Me canela el chole! ¡Hombre, chole! ¡Me llamo, viejo, viejo! ¡Relajarse, hombre! ¡ÚLTIMA! ¡Me casó la trinica! ¡ÚLTIMA! ¡Llávala, bala, bala, al disipal! ¡Uy, esa gente! ¡Llávala, hacer lo que se pongan en la parte de Kiela! ¿Cómo está? ¿Qué onda, eh? ¿Cómo que gordo que te salve de la camina? ¡Hombre, PH, ya era hora! Quise decir hombre, hombre… ¡Ya era hora, PH, hijo! ¡Como Kiela! ¡Como Kiela! ¡No viene Polilla, Roberto! ¡Tumo tu cuento, broli! ¡Pasa a participar! ¡Pasa a participar! ¡Uh, qué buena espera! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! Tengo voces en la cabeza, pero no veo a nadie. ¡Ah! ¡Uh! ¡Buena tarde! Alguien ha repasado. Yo voy a decir cualquier chorrada. Es que también soy fotógrafo. Ah, sí, hijo, ¿eh? Sí. ¡El ruso no sé! ¡Para participar! Tengo un pepinazo de cámara. Pa, que confío en ti. Yo te apoyo. Pero qué poca gente se está presentando, no lo entiendo. ¿Qué no? Son 7000. ¿O que están cagados? Que también hay que arriesgarte. ¿Sabes qué voy a ganar yo? Ya, pero que son 7000. ¡Oye! A ver a saber quién gana. ¿Eh? Vale, vamos a empezar. Todos los que quieran matricional ya se han puesto a la izquierda, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, capitán! ¡Sí, chino, sí! ¡Sí, chino, sí! ¡Pero bueno! ¡Aristáculo! ¡Vaya barba! ¿Somos nosotros los tres los hulalos? Sí. ¡Vosotros sí vamos a ser los hulalos! Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Si alguien viene y se quiere apuntar, que se ponga a la fila de la izquierda, ¿vale? Aunque haya empezado. ¿Vale? Vamos a ir de 2 en 2. Vamos a hacer un filtro de calidad. ¡Venga! Los primelos. El goldito PH y el fantasma este que le dice que tiene el representante. ¡Vale adentro! ¡Ea! 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 El de PH. Alejaos el resto del… Eso. Ah, pa' dentro, ahí está. A ver, os voy a dar los micrófonos. Os voy a dar los micrófonos. Listo, listo. ¡Arepi! Sí. Vale, vale, vale. Tú puedes de PH. ¡Grita, grita! Me devolvéis los micrófonos, ¿eh? Me devolvéis los micrófonos después. Está bien, está bien, compa. Vos sabéis que… Hola, un pollo. Solo hago plata al top. Aquí vamos a rapear. Perfecto. Las normas son sencillas. Vamos a poner una base y ¿qué hacemos? Minuto, minuto, ¿no? Yo creo, para que no se líen. Ah, sí, sería lo suyo. Minuto, minuto. Minuto, minuto. Venga. Minuto, minuto. Cuatro, cuatro. ¿Quién empieza? No, minuto, minuto, minuto… Luego, si hay réplica, cuatro por cuatro. Venga, y la siguiente londa lo que me salga de la fecha. ¡Vámonos! Está bien, está bien. ¿Quién empieza? ¡Solteadla entre la edad! ¿Qué estoy poniendo clonómetro? Por vos, Miranda. Esto es por vos, Miranda. Gracias. Qué bonito. ¿Vos sabés, loco? La concha de tu madre, pito corto. Pa' que todo sepa acá, loco. Todo sepa que… Cerro a ti. La concha de tu madre, pito corto. Beto, chupamela. ¡Silencio! Después de esta… ¡Filencio dejadad a los artistas! ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Quién empieza? Pues no lo sé eso, cómo se decide. Venga, pie de la… Echadle a suerte. A suertes, venga. ¿Cómo es la suerte? Venga. Perfecto. Cuatro, le ha sacado los golditos. Cinco. ¡Sacalo! El hombre fantasma. Eh… Decime el madre fucking Pete. ¡Venga, Pete! ¡Vamos a ver! ¿Qué haces? Pero, pará. ¿Yo empiezo? Si yo gané, tendría que empezar él. ¡Ah! Ah, vale. Que lo entiendo. Vale, vale. O sea, yo elijo quién empieza. Tiene que empezar el pancita. La gola. Vale, vale. Vale. Pero no escucho una instrumental, ¿puede ser? Yo la escucho ya, eh. Escuchaselo. No, yo no. Vale, pues… Tenemos un problema. No escucha la instrumental. Yo sí. Pues otro… Otro participante. Que este… Parece demasiado débil pa mí. Uh, bueno. ¿Quiere entrar otro mientras yo… Me arreglo el video? Sí, sí, sí. Eh… Es fácil, en realidad, si quieres arreglarlo. Yo creo que no, eh. Yo creo que estaría bien que mira. No sé, la vieja esa estaría bien, ¿no? Le pinta de… ¡Cállate ya, Goldo! ¡Ah, che! No te eches pa atrás. A ver… Perdóname, que estaba muleado, muleado. ¡Pajo! Dímelo, Lina, ¿qué tal? Sí, ayúdame. Vale, a ver si escuchas hablar, a ver si escuchas… ¿Escuchas ahora? ¿Escuchas ahora? ¡Ahora sí! ¿Escuchas tú también? Ahora sí, ahora sí. Vale, pues venga, cuando quieras, Goldito. ¡Tengo turno! ¡Hola! ¡Dadme la entrada! Vale, yo te doy la entrada. No tengo ni puta leal de esto. Pero bueno, yo te lo doy. Ya me decís lo de última, ¿vale? También. Vale. Venga, tílale tú, que tienes el clonómetro. ¡Vámonos! Empezamos, ¿no, Gordi? ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Yopa! Yo me jodo todas hasta las mil. Yo solo contra mil. No sé qué me dices tú a mí. Soy el mejor de todos los MC. Los mejor para aquí. Sabes que te di... ¡Gangsing! Así que... De aquí hasta shit. De aquí para allí. Todo para ti, de mí. Para influir, impartir y decir que tú estás muerto aquí. El mejor MC. Así que... Yo solo conozco a PH. No sé qué haces. Si no tiras ni una frase. ¿Qué me dices, compadre? Si eres una mierda. El otro día me encontré a una guarra. Era tu madre. Así que... Lo tiro. Salgo. Lo digo. Me freno. Me bebo una copa de vino. ¿Qué me dices? Si eres un primo. Así que... Rápido te arrepiento. Rápido te suelto rápido el argumento. Rellenando. Relleno el concierto. Así que siempre tiro el dardo en la diana, cierto. Así que... Yo... No sé. No soy Tego. Rápido. ¡Tiempo! Bien, bien, bien. ¡Ese es mi Phil! ¡Ese es mi Phil! ¡Casi se ahoga! ¡Casi se ahoga el niño! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Máquina, chavales! ¡Máquina, PH! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Phil! ¡TK! ¡Casi se ahoga el niño, eh! Ahí está, ahí está. Saludos, saludos. A ver, los que quieran presentarse, que se pongan a la izquierda, ¿vale? Los demás en el centro y derecha. ¡Vamos con la segunda, Londa! ¡Chino, tienes el clonómetro! ¡Lo tengo preparado! ¡Súbile un toque el volumen, Chino! ¡Súbe, sube volumen! ¡Muchísima! ¡Muchísima! Ok, ok, entonces entro bien tranquilo con el skill y con el kini. Yo le pienso que siempre cuando entro rompo el midi. Este dice que agarra las milf. No, equivocado, Macnigui. Porque la única milf que me agarro yo es la trini. Me hago caga para dentro y ellas sí que bien lo saben. Yo le tiro el centro por eso. Tengo la clave. En realidad, vos no tenés habilidad. Le mando un saludo a Stephen Hawking que me enseñe la relatividad. ¿Cómo estás, Stephen Hawking? Viene ahí con esa silla. En realidad, yo ando vendiendo droga en la villa. Pero bueno. No importa, guacho. Vengo todos los días ahí en el casino. Hoy me saqué la lotería. Me la llevo a la Miranda. ¿Qué onda? Vamos para Irlanda. Te digo que tengo al taporonga. La uso de bufanda. Todos lo saben, guacho. Yo soy el que manda. Y hoy vengo con esta gacha a extinguir a este oso panda. ¿Qué estás, el fiola? Guachín, no tenés esquí. No tenés dolor que tengo. Yo a la hora de competir está todo bien. Por eso yo le doy a tu mamá. Si vos sabés que sos el hijo tonto del del GTA. ¿Cómo se llama? El Michael, no me acuerdo. No lo sé, pero en realidad voy a extinguir a otro cerdo. Vas a ser dominado por este flow. La concha de tu hermana. No puedo llamar a mi hijo. ¡Oh! ¡Buenísimo, amigo! ¡Buenísimo, amigo! ¡Buenísimo, amigo! ¡Buenísimo, amigo! ¡Buenísimo, amigo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora los culalos para decidir si gana el de la izquierda o gana el de la izquierda! ¡Mega! ¿Qué gana? Muy explicado, muy explicado. Cabo mi máquina. ¿Explicadísimo? Está toda la polis. ¿Qué te ha dicho, Caín? Escucha. Tenemos dos opciones. O pierde el goldo o gana el otro. ¿Te hace falta votar esto? ¡Fill! 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 La rompiste, bro. ¡Respeto pa vos, compañero! Vamos a votar, vamos a votar. Señalad izquierda si queréis que pase el PH. Y izquierda si queréis que pase el que se ha follado el PH. ¡Ay, esa boca! ¡Perdona! 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 ¡Vaya follón! ¡Vaya follón! ¡Vaya follón! ¡Si sea, bota! ¡No, no! ¡Me duele la mano! ¡A la izquierda! ¡Ya, sí! ¡Me duele mucho la mano! ¡No puedo, bota! ¡Vale izquierda, izquierda! ¡No puedo elegir! ¡Vale, perfecto! ¡Dámelo a micrófono! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No puedo, bárselo! ¡No! ¡Le metiste bien piolado! ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Madre mía! ¡Vaya cola! ¡Yo lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ah, pues sí! ¡Vale, pues dáselo a los siguientes! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Andamio! ¡Sí! ¡Y... ¡Eh! ¡Andamio! ¡Vamos! Vamos pa' acá. Linda, pa, linda, le sigue mierda. Linda, linda. ¡Vamos, Aristóbulo! ¡Entra quién! ¿Tiene chance el Beto de Sibó para lukearme la guacha o no? ¡Hola, para qué! Mira a Aristóbulo con el gorrito. Para mí lo de la bufanta lo he tomado. ¡Adiós, Ramitas con la Aristóbulo! ¡A ver! ¡Grande, Aristóbulo, cago mi máquina! Dale en micrófono. Dale en micrófono. No, pero no improvisad, ya tú sabes. A ver, ¿quién le falta a micrófono? ¡Andiamo! Parece una cabeza a prepucio. ¡Salta, Gondo, salta! ¡Vamos, señor del camión! Vale, tenéis los dos micrófono. Eh, eh, eh… ¡Andamio! ¡Oh, Dios mío! ¡Me toco bien triste! ¡No mima! Te dediqué una, ahí te. Somos tal pa' cual, bebé. Está su celular, normal, glital y micrófono. Hay una banda de gente. ¿Te lo tiras en el micrófono? Se rompe todo el… ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Noctámbulo, tiras en el micrófono! ¡Qué va, neno! No, no lo tengo. Vale, escucha. ¡Eh! ¡Mira lo que me puso! Amigo, ¿cómo es tu nombre? ¿El mío? ¡El mago fucking Pete! ¡Vale, dale el micrófono, Pete, al noctámbulo! ¡Noctámbulo, acércate! ¡Guay! ¿Dónde está? ¡Allí, allí, el chico ese! ¿Dónde? ¡El noctámbulo, que va perdido! ¡Me cago en Dios, mucha gente, neno! Ahí tienes, sonámbulo, el juego suyo. ¡Me cago en la quina! Está la Michetti, loco. ¡Gánalo! ¡Vamos, andiamo! ¡Ve pa'quí, neno, Dios! ¡Morra! Tenía un micrófono, de verdad. ¡Un saludo al jurado, lo primero! ¡Oh! ¡Saludos por la tita vieja! ¡Hola! Uy, no sé cuál. Sí, neno, ahí, me cago en mi máquina. ¡Vale! ¡Vamooos! ¡Ese acató! ¡Vamooos! ¿Qué tal un micrófono, eh? Ahí está, cago tío por el micrófono. ¡Soltead la entrada, vamos a ver quién empieza! ¡Tilad los sueltes! ¿Vos no competís más? Venga, más, quiero dar a los míos. La Hacho de 10, la Hacho de 10. Yo quiero escucharte de nuevo. Creo que tiene que pasar, yo quiero competir… ¿Qué? Te está hablando el guacho. La Hacho de 10. ¡Ha sacado seis! Ha sorprendido, ha sorprendido. ¡Aquí es! ¡Eh, tira un dado! Sí, tílalo. ¡Pero no voy a sacar más de seis! ¡Sí, tílalo, coño! Así que mirando me daba bola ahí. Vas a sacar un seis, ya te lo digo. Lo va a conseguir. ¡Efectivamente! ¡Ah, mira, puedo decirlo! ¡Oh! Es que soy buenísimo, tirando los dados. Soy buenísimo. ¡Venga, otro seis! ¡Vas a sacar otro seis y Andiamo, ya ves ya. ¡Uy! ¡Empieza tú, Nero! ¡Vas empezando tú ya! ¡Andiamo! ¡Todos los plebolanos, vamos allá! ¡Vamos, Andiamo! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Andiamo! ¡Escúchame, viejo puto! ¡Eres tú un viejo puto! ¡De arriba a abajo! ¡Y de abajo! ¡Arriba! ¡Así, así! ¡A ti lo que te pasa es que no te enteras de nada! ¡Te sigues comiendo esta como la que te di el otro día en la cara! ¡Una ropa está en el barco! ¡Y cuando no dan más vueltas, aquí nadie llueve! ¡Estamos ventilando, estamos ventilando, estamos ventilando y siempre será suave en el desierto y en cualquier parte! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Barras, güey! ¡Barras, güey! ¡10 segundos! ¡10, luego 9, luego 8 y me sobra tiempo para dar un abrazo a la señora de la ficha! ¡Oh! ¡Presionante, presionante! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Brutal! ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¿Tienes el tiempo? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Bueno, el otro día fui en coche y me encontré un atasco, te corto con la moto, sierra la pierna y me como como un churrasco, me cago en la puta, tío, das asco que flipas, ¿lo entiendes? Tengo tres dientes para comer, ¿y qué es lo que? Te voy a reventar, eres un toyaco, el otro día fui a comer al mar, un percebe, y me comí un tabaco, me comí tres cartones, porque me mola comer y no me toques los cojones, me parto dos patrones, el otro día dijiste algo, no sé qué, de un camión, me comes un cojón porque yo la parto, no rima, porque me da igual, no tengo prima, no tengo familia, ¿entiendes qué te pasa? La verdad que no me da, yo como setas. Hijo puta, no te metas conmigo, cabrón, que soy de una secta, me cago en la puta, la verdad, el otro día me tiré de un afluente, con ese pelo que llevas, te uso de cepillo de dientes, me cago en la puta, ¿qué pasa, men? Con esa pinta, primo, eres un demente, delincuente, referente, te reviento la cabeza y te reviento la frente. ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Linda, linda, linda! ¡Vale, listo, lo animal! ¡Réplica, réplica! A ver, le colgamos, los que hayan ganado, hayan pasado lo de Donda, que se pongan aquí detrás, vale, para tenerlos localizados. Eh, Pit, pílate para atrás, vamos a decirle a hola quién ha ganado, vota de izquierda, derecha, para la Noctámbulo, izquierda, Andamio. Voten la de tres, dos, uno… Qué mala suerte que me tocó un contrabos, eh, si no, yo creo que pasa. Bueno… Te piste muy bien, PH. Chilo, solo mata tú. Yo digo que Noctámbulo, eh. Yo tapo, yo tapo, yo apunto con la milagra. Mira qué pintas de trape lo tiene, ¿cómo lo voy a ganar? Chico de la camiseta, vete. ¿Qué dices? ¿Ha votado por él? Sí. ¿Y tú aquí ha votado? No te oigo por el puto chico. Bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada. Vale, pasos de la balba. ¡Venga, aplausos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Siguen! ¡Muy bien hecho! ¡Un aplauso, un abrazo, compañero! ¡Han dicho gato, coño! ¡Han dicho gato! ¡Pasadlo, Miklo! ¡Siguiente! ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Siguiente y siguiente! ¡Venga! ¡Así! ¡Me cago en Dios! ¡Pfff! ¡Ojo a la Trini! ¡Dale, Trini! ¡Ya, ya, ya! ¡Pasadlo, Miklo! ¡Pasadlo, Miklo! ¡Toma, te lo doy yo! Venga, Trini, dale ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pasa el micrófono! ¡Dámalo, dámalo! ¡No entiendo cómo he podido perder! ¡Dale, Trini! ¡Pit! ¡Movete para allá, pibe! ¿Para dónde? ¡Dale, Trini con los ganadores! ¡Te das el chino, te das el chino! ¡Qué asiento! Pues nada, a ver si… ¡Eh, ganaste, bro! ¿Qué onda, cómo te fue? ¡Hasta luego! ¡Casi, casi gano! ¡Ya, ya, ya! ¡Casi, uno, dos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Se le oye pa' fuir! ¡Vale! ¡Vale, Trini! ¡Tengo miedo de sacar mi casero! ¡Has sido mejor, eh! ¡Has pactado del medio! ¡Hora, Trini! ¡No sé rapear, eh! ¡Ya lo sé! ¡Yo tampoco! ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Triple palado! ¿Tiramos suerte o cómo lo hacemos? ¡Ah, claro! ¡Caso la suerte primero! ¡Sorteando el palado! Atrás de los jurados. ¡Pero bueno! ¡Lo ha hecho muy bien, eh, Neko! ¡Eliges! ¡Tú! ¡Jo! 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 ¡Vale! ¡Vale, Chilo! ¡Tienes el tiempo! ¡Sí, palado! ¡Vamos allá! ¡Música! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Vale! ¡Me he tocado con la Trini! ¡Me la voy a beber como un trina! ¡Eh! ¡Hágate guarra! ¡Chúpate mi orina! ¡Oh! ¡Voy a jugar contigo como de pequeño con las cartulinas! ¡Me vas a comer la pizza como si fuera una lubina! ¡Oye! ¡Eh! ¡Esta tiene la cara brillo! ¡Como la purpurina! ¡Te pega más de nombre Trini! ¡Te pega más Catalina! ¡Eh! ¡No sé! ¡El chole! ¡El chole! ¡Me gustan los choles! ¡Y me gustan mucho los partidos de chocolate! ¡Si te viene una hostia, te cambia el horóscopo! ¡Eh, Trini! ¡Pero no! ¡Porque la violencia es mala! ¡Así que mejor agárate y comeme la banana! ¡Aunque eres una vieja pestosa! ¡Así que mejor vete a la calle! ¡Eh! ¡No sé rapear así que me suena tu madre por si acaso! ¡Hija puta! ¡Eh! 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 Como dice mi amigo, te meto un fotón! ¡Eh! ¡Madre! ¡Yo llevo un jersey rosa! ¡Si te meto una hostia buena es como una mariposa! ¡Mmm! ¡Bajar a mano que te huelen los sobacos! ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vieja! ¡El mejor lab de Volvella! ¡Vale, bolsa de hueso! ¡Mándale, Julia! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Te voy a contar una cosa graciosa! ¡Es más graciosa que una chirigota! ¡Y es el gafota! ¡Es la cara de él! ¡Tiene la cara de un drogata! ¡Mírame a la cara! ¡Mírame a la cara! ¡Soy lo mejor de la ciudad! ¡Ponte a rezar! ¡Qué punto podrás dar! ¡Eres el mejor animal de toda esta city! ¡Cállate la boca! ¡Que te mando a la abuela Isabela! ¡Pocos dicen que sé cantar a capela! ¡Quítame la base que me sobra! ¡Porque ya hago la mayonesa! ¡Mayonesa, mayonesa! ¡Mayonesa, mayonesa! ¡Te hago un escuerte en tu cara! ¡Yao! ¡Yao! ¡Animarme, animarme! ¡Gritar todo el mundo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo soy la mujer más cañota de la ciudad! ¡Poco podrán hablar de mí! ¡Porque sabes que no me conocen! ¡Mira, poco a poco me acerco a ti! ¡Y te voy a robar la cartera! ¡Sin que te des cuenta! ¡Te robe 80 pavos! ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Pero Japuna, dame el dinero! ¡Tiempo! ¡Se cayeron un poquito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, vamos con las votaciones! ¡Politos delante! ¡Chino, ¿quién vota? ¿Tlini o viejo? ¡Señor, señor viejo! ¡Señor, señor viejo! ¡Polilla! ¡Polilla! Creo que me… ¡Polilla! 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 Venga, pasen los micrófonos. Los han tenido. Cinco pedazos. ¡Hola, hola! ¡Se me oye! ¡Sí! ¡Perfectamente! ¡Puede subir Isabel al escenario conmigo! ¡Toma! ¡Se pone doble! ¡Se pone doble! ¡Se pone doble! ¡Dobla, vamos junta! ¡Somos la panca! ¡Venga, yo! ¡Ella me hace los ecos! Vale, te doy un micrófono. ¡Ojo! ¿Qué tal, Can? ¿Cuál es el Can? ¡Amigo, no! ¡Qué tío! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Chilo, lo tiene! ¡Venga, señora! ¡Creo que se va a acabar la canción! ¿Quién empieza primero? ¡Chilán, suelte primero! ¡Chilán, suelte primero! ¿Me haces el coro? Yo me pongo como la Yaya. ¡Vaya! ¡Empieza, señor! Vale. ¿Quién empieza, señor? El señor. ¡Empiezan ellas! ¡Empiezan ellas! ¡Vamos! ¡Pongo la música! ¡Chilo, tiene la cuenta! ¡Vámonos! 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 ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah, ah! Espera un momento que me pongan las gafas a ver si te enteras que esto es lo que pasa! ¡Olivio! ¡Te tengo encalado! ¡Antes eras cura y ahora estás armado! ¡Tienes una pistola en el brazo o en la pierna! ¡Yo no lo veo de lejos! ¡Solo soy una anciana que lo tira como puede! ¡Pero si te puedo te como todo el pene! ¡Qué digo! ¡Yo no! ¡Becito seas Dios! ¡Qué ha dicho esta anciana! ¡Me he quedado loca! ¡Tú lo sabes, Olivio! ¡Es lo que toca! ¡Hoy vas a perder besándome la boca! ¡Cambio de señora! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cambio, cumbia! ¡Vamos conmigo! ¡Cambio! ¡Cambio, dale! ¡Que queda poco! ¡15 segundos! Es que no. ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Isabez! ¡No pasa nada! ¡No se te escucha alto! ¡Dale micrófono! ¡Ay, ya le he dado! ¡Dale! ¡Dale, Isabel! ¡Dale, vieja puta! ¡Hablo palada! ¡Soy Isabel y te la como del revés! ¡Me gusta tu polla! ¡Ah! ¡Me la como con cebolla! ¡Que me da pa tarrapear! ¡Así que bueno! ¡La verdad que te eran 15 segundos y ya se acabó! ¡Soy muy guarra! ¡Y de insultarme que me da igual! ¡A mí lo que no me gusta es el rap! ¡Yo soy de Copla! ¡No! Y me co… ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡A la vieja! ¡Le toca al abuelito! ¡Estás preparado, abuelito! ¡Chilo! ¡Un respeto que soy muy joven! ¡Chilo, tienes la bústil del cuenteo! ¿Qué ha hecho? ¡Todo tipo que se me va a dar! ¡Está más cogida que Gustavo López! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Está más cogida fósiles, neno! ¡Vale! ¡Chilo, lo tienes! ¡Lo tengo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Hola, soy abuelo y la verdad soy el mejor! ¡Tú no te lo puedes creer, pero en un momento te lo voy a demostrar yo! ¡El día de hoy me pongo rapear y otro día puedo ser un chofer! ¡La verdad hago lo que quiera porque siempre soy el que lo peta y lo coge! ¡Oh! ¡La señora Maricarme es genial! ¡Isabel también, pero la conozco menos! ¡Y esa es la verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy un rapeo y te puedo rapear! ¡Un abuelo en toda razón! ¡Mira! ¡Señora Isabel, te voy a decir yo! ¡Oh! ¡Que si usted quiere que yo le coma el coño! ¡Pero la verdad! ¡Ay! ¡A Maricarme le llevo al moño! ¡Oh! ¡Me estoy cansando de rapear porque a mi edad a veces es complicado! ¡Y si quieres hablar! ¡Oh! ¡Y la verdad! Quiero decir también una cosa y es que esta señora me parece muy hermosa! ¡Oh! ¡Oh! La verdad que algún día me gustaría cogerla de las patas y decirle… ¿Quiere un trío el viejo? No, cariño, Cece y yo. Está en el mejor día de su vida. Está de viaje desgrasado el viejo. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a las votaciones! ¡Chilo, a quién vota! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡A la parca, chico! ¡Parca! ¡Parca! ¿Qué pasó? ¡Parca! 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 ¡Te está perreando el vete! ¡Vale! ¡Yo doy las abuelas! ¡Ángale a las abuelas! ¡Olé! 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 ¡A la parca! ¡Para mí hay que pudrirla, para mí hay que pudrirla acá con Franke! ¡Muy bien, mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bueno! ¡Subirla! ¡Sumbirla! ¡Si no te voy a poder viajar! ¡Ah, Kakeana es mi palianto! ¡Poma, hijo! ¡Todo el ruso! ¡Ale, ruso! ¡Ale, ruso! ¡Ale, ruso! ¡Ale, ruso! ¡Dale, rusito! ¡Dale, micrófono! ¡Dale, micrófono! ¡Ale, ruso! ¡Oh, con el ruso, que dicen que le manda cumbia! ¡Agua con el chupachup, ñeno! Oh, mete unos pasos. ¿Quién? Perdona, que no te he dado el micrófono, buen joven. Ah, ¿va contra él? ¡Joder, no, madre, que me paleo! ¡Acercate al niño, coño, con ese cabezón! Khan es el ruso, amigo. Dale, bombilla, con la cabeza que tiene y lo que cuesta cojerte, hijo mío. ¿Quién crees que va a ganar? No puedo. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Abel, apaltaos. Yo señora Marcar me la ayudaré. Sal. Para fuera, para fuera, sal para fuera. No, señora, se mete otro. Ay, por Dios. ¿Para qué no puedo cojertelo? ¿Qué hacéis? Escucha, no tienes alma. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. 3, 60, 4, 20, 7, 20, 20, 80, 4K. ¿Cuánto me? ¿Amigo? ¡Sacale, cogez! ¿Qué hacéis? ¿Qué onda, compa? Y me clasifico, eh. Eh, la rompiste, gordo. Y ahora agarra a la otra. ¡Fuera, fuda! ¡Ahora con la otra! ¡Venga! Madre mía, niño, agarrotalo. ¡Hola, amigo! ¿Qué tan bueno es? Te ganaste. Lo he hecho muy bien, gorda. Tú ves, fuda. No, 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 partidito. Ah, vos no vas a competir. Vale, tenéis los dos micrófono. No sabéis lo que rapea el gordo. Escucha, vieja, dale el micrófono, niño. Poned una base así que esté fuerte, ¿no? Yo quiero escuchar. Lo que bajita y es fea. Ahora la ponemos más volumen, para la que nos escuchen. Ok. Está bien. Eh, eh. ¡Dele Bogdan, dele Bogdan, papi! Ponte, ponte delante, ponte delante. ¿El qué? ¿Me gusta, soltito? ¿Qué está haciendo acá con la señorita? ¡Belfed! ¡Mole mía, madre mía! Se activa ahí. Vale, tenéis los dos micrófonos. ¡Venga, sueltes! A mí me gusta… Ya me gusta. No te preocupes, hombre. Uh, vale ahí. Dale, chupa, chupa. A mí me atacó. Es lo que hay. Yo le ayudo aquí. ¿Qué empieza el niño, hombre, que es menor? No, no, regalo, regalo. ¡Uh, el niño! Dale, niño, confiamos en vos y perder, te cago a trompar. Venga, Jocelito, dale caña. ¡Vamos, Jocelito! ¡Vamos, Jocelito! ¡Empieza, empieza, empieza! ¡Vale! ¡Empieza el nubio luso! ¡Chino, cabrón! ¡Chino, chino! ¡Chino, chico! Vale, voy a… ¿Me la tengo? A ver. Dedicáselo a tu abuela, Jocelito. ¡Oh, hostia! ¡Oh! ¡Oh, cómo estamos! ¡Toda la gente! ¡No, dale, dale, dale! ¡Oh, no, no! ¡Tiempo! Yo rapeo en ruso y no lo hago por hobby Pero me ha tocado el Annie Es el niño Toy Story El que se compra el bus Land Gear Pero no rapea contra mí Porque estoy follando a su madre en compañía ¿Sabe lo que traigo? Mira, yo no caigo Yo estoy rapeando y hasta guapo me lo bailo ¿Sabe lo que pongo cuando rompo lo contrario? Estoy rompiendo el casino y al adversario El escenario es mío Este niño es tonto, lleva una mochila fijo, está vacío Está bien, bro, mira No puede competir contra el amo Porque estoy ritmando en ruso y fiesta entrenado Yo soy un militar, Sped Nuts Disparando frases frescas Crees que el sol estar molestas No puedes vestar Pero voy a follarme a tu madre Siempre en la próxima fiesta Tú no me cuestas Le invito a Champanx Sé lo que canta Le voy a dedicar nuevas palabras Sé que te salvas Cuando me impacta No se se planta Te represento a la boca Me respalda Yo rapeo con la gente que lo aguante boca Nada que me barre porque es vino explota Soy como el que rima rompiendo a la tropa Y este bocasas voy a hacer que cierre ahora la boca Mira que flota, mis frases son buenas Ya sabemos cuál es la final El tuyo es tan malo que traigo a tus nenas Me comen la follata entera Y quieren que esté la peli Tiempo Va a romper la escena ¡Error! ¡Error! ¡Cóllelo! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Niño, te toca Niño, te toca Si no tienes el control Te queremos, José Niño ¡Cóllelo! Un minuto para moler Niño ¡Qué suerte, Neno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ok, ok Yeah, yeah, yeah Mira Estamos en Marbella, hermano Esto no es el FMS Hermano, deja de decir gilipolleces Este es tu cese Te parto la boca Te quito el pelo ese que me lleva de pamplina Amparo, te pongo la polla Y te la peino con gomina, Amparo Te quito esos pantalones blancos Te los pongo en negro, Amparo Te quito los tatuajes esos que me llevas de los cosquitos Amparo, me vas a comer torpito Soy un chavalito chiquitito Vienes del barrio, hermano Yo no rapeo Pero te lo tiro como veo ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos aquí delante de cinco mil personas Y me estás comiendo toda la puta polla ¿Sabes? Eres un gilipollas Peinate, cámbiate ese pelo de mierda que me lleva Que parece que te da la mía una vaca Amparo, me follo a tu padre, a tu abuela, a tu hermana Y si quieres me follo también a tu perro y a la gata Yeah Te lo explico, hermano No tengo miedo, no tengo tiempo Tengo dinero Soy rico Amparo, aquí en la ciudad soy Joselito Heredia Hermano, respeta ¡Me follo a tu vieja! ¡Madre mía! ¡Réplica! 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 ¡Vamos a ver él! ¡Vamos a ver él! A ver un poquito de silencio Esto es un filtro Así que si los jurados deciden que pasen los dos También pueden pasar los dos ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Tu puta madre, Chino! ¡Réplica! ¡Se va a apurar si no ganes el fin! ¡Réplica! 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 Estoy en las mismas Tienen que pasar los dos o réplica No hay de otra Vale, yo también voto Lepica sigue Venga, pegadlos Y decidiremos si pasáis los dos O pasad uno solo ¡Venga! ¡Ya! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Tengo que poner la puta animada! ¡Vale, que viene! ¡Otra ronda! ¡Eh! ¡Vamos a hacer un 4 por 4! ¿Cómo? No sé si sabéis hacerlo ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Un coche? Es un coche muy rápido Tú utilizas una línea y hay otra otra Venga, toma por culo ¡Madre mía! Si cada vez que estamos hablando de cultura hip hop Perdona, es la misma base No tengo matico Doctor Dre Tú no conoces de cultura hip hop ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo, me sacan réplica a mí y no me ayudan Seguro que has comido una polla como plumas Has tenido que comérsela alguna Y no me extraña nada porque de tamaño estás a la altura Oye, hermano Sí, le comí el clitoris a tu madre anoche ¡Ompare! Se lo comí debajo del Porsche Tu padre me lo cargué Le puso los cuernos ¡Ompare! Me vas a comer todo el ano como si fueras un reno Has comido dos clitoris a mi madre hermoso Pues debes de ser asqueroso porque tiene sesentita años o no sé cuántos tiene Es más, yo no la visito Creo que ahora muere Tengo dos de año, empare pero te dejo en paños menores Sí, así te lo explico, hermano Eres como los violadores Eres un majarón, un ril, gilipollas ¡Empare! Me he quedado pillado ¿Qué pasó? Ampare, yo por lo menos lo intento Yo no tengo experiencia, Ampare Va de solito, va de guay pero eres un majareta ¿Sabes? Aquí estoy explicándote lo delantero antes de tanta gente ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Gan el ruso! Si gana el ruso, no maquilamos Si no, gana el ruso se pudre La verdad que el cubata de Helio El cubata de Helio me gusta El cubata de Helio me gusta Ha sido lo mismo Yo voto al luso Yo voto al luso Yo voto, niño ¡Vale, pues pásalos dos! ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, pásalos dos! ¡Buena, niño! ¡Buena, padre! ¡Buena, padre! ¡Qué estafa, qué estafa! ¿Qué haces? Bueno, un poquito afogado, eh ¿Vas a ver, cabrón? Hay un par de cuerpos pesados ahí Vale Tan pesaditos ¡Pásale los miglos! ¡Los miglos, chicos! ¡Los miglos! ¡Pasa los miglos! ¡Pasa los miglos! ¡Acelcalos o se cogen los miglos! ¡Acelcalos! ¡Los miglos! 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 ¡Claro, por favor, papi! ¡Dame uno! ¡Sí, olvidate! ¡Chino! ¡Si alguien quiere participar, ¡que se ponga a la izquierda! ¡Vale! ¡Chino! 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 ¡Yo no soy el dueño del casilo, bogo! ¡Que ama lo que quiera! ¡Chino, si pierdo te echo un cago ahí en el medio de la pista! ¿Qué pasa, tío? Llega a perder el Luz y lo reventamos todos. ¡Vale, quilombo! ¡Chino, tirana ruso algo! ¡Niño! 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 ¡Hola, papá! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué haces, mi ídolo? ¿Dónde está el niño? A ver. Compañero, habitación. ¿Dónde está el niño en el casino? ¡Ten esto, ten esto! ¡Qué gusto! ¡Va, va, va! ¿Qué hizo? ¿Me habéis encerrado? ¡Se ha perdido un niño en el casino! ¡Se ha perdido un… ¿Nos han robado un micro? ¡No, tengo yo uno! ¡Tengo yo uno! ¿Quién le falta a Miklo? ¡Ay, yo no! Un niño aperto. ¿Quién le falta a Miklo? ¡A mí, a mí, a mí, a mí, papi! ¡Uy, dónde está Joselito! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Me tengo que partir! ¡Vamos a buscar! ¡Dírenmelo, papi! ¡Puedes para win! Está duro. Vale, papi, vamos ahí entonces. ¿Me ven? ¡Dale, ahí! ¡No te veo, eh! ¡No te veo! ¡De acuerdo! ¡Soltead la entrada! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Probando, probando, ¿no? Pues vale, vamos a tirar los dados si quieres. ¡Ah, este sí! ¡Dale, dale! ¡Mira cuatro! A ver si me super… ¿Cómo así? Perdón, Rubia, perdón. ¡Perfecto! ¿Quién empieza? ¡Dale, Camacho! Me está batando. ¡Que empiece el papi, dale! ¡Que empiece el del pelo Lila con un… No sé lo que tiene en la cabeza. ¡Dale, dale! ¡Lo tienes! ¡Vamos, Luis! 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 ¡Venga! ¡Vamos, Luis! Confío en Boca, Camacho. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Qué decís? ¿Qué decís? Hey, Nose, soy Nose, el de la cámara de Marbella. Todos me pegan, pero yo me subo aquí y la gente chorrea. Desde que he llegado, todo ha cambiado. Que si te cruzas conmigo, tío, espero que te hayas preparado. ¿Qué haces con esas rastas? Mira, con esas danks que no sirven para nada. Ni siquiera te pegan con la sudadera y con la cara de rata. Tío. ¿Qué ha pasado? No, no se le oye. ¡Eh, eh, el micrófono! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué pasa, tío? Menudo outfit me llevas. Esas danks me pegan con esa sudadera y con esas zapatillas que me llevas. Menuda cara, tío. ¿Qué te pasa? Ni siquiera sé rapear, pero aquí estoy. ¿Es tartamudo o qué es ese? Qué pena. Un poco de tartamudo y que se le va a hacer. ¡Date quieto, coño! Quédate quieto, mamá, me quedate quieto. Me tengo que tomar un calamelo en medio de la fiesta porque, madre mía, me hacéis gritar. ¡Tiempo! ¡No te muevas! Sí, bien, lo mejor que quieras. Bien, bien, bien. Lata, te toca, chino. Luis, no papi. ¡Bota caca! Luis, bota caca. ¡Tres, dos, uno! Luis, bota de caca. ¡Tiempo! Yo, yo. Vamos a empezar esta mierda. Buenas, me presento. Yo vine a dejarte muerto. Desde P-Fucking-R, dímelo quién eres. Tú eres un pele. Me dicen él, Luis. Motherfucking duro. ¿A dónde vas tú con esa cara de culo? Yeah, yeah. Amigo, este es sencillo. Yeah, yeah. De que este dúo yo soy el que más brillo. No te veo. Ok, ok. Por favor, nunca te cagues en tus calzoncillos. Hey, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok, espero en este momento tu culo no esté botando caca. Ahora sí, ahora sí. No te claves, mi gran está acá. Ahí hay el flow. Yeah, yeah. Mándale. Lamento venir a destrozarte, papi. Lo siento mucho. Pero es que yo lo que hago es arte. Pero creo que mi arte y tu arte. Yo prefiero mi arte. Sí, sí. Oh, oh. Yo traigo el flow. Solo mira yo con mi rima que te maté y mi muerto te dejé. Vale, vale, vale. Luis, bota de caca. 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 Luis, bota de caca se llama. Vale. Yo bota de la rampa. Venga, pasa el de las lastas. Es pelados y dale el líquido para los siguientes. O gana el ruso se pudre la momia. ¿A quién le toca? Quilón. Se pudre todo. Se pudre todo si no… Lo ha hecho muy bien, niño. Es del pelo morado. Lo ha hecho muy bien. ¿Cómo que es ruso, amigos? Me están traicionando. ¿Qué hace el ligomele aquí? El pit o el ruso, dijimos. El pit o el ruso. ¡Mico! ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¡Mico! 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 ¡Dame el micrófono que vengo aquí a reventar la… ¡Vale, papi! ¿Tenés un bate por ahí? No creo que no. ¿Quién es el viejo? Porque yo no lo sé. ¿Quién es el viejo? Sí, vamos a reventar. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Necesito por un ratito. ¿Qué? Deme su talla de zapatos. Yo me llamo… ¡Yes, yes! ¡Se escucha bien! ¿Para qué? ¡Hola! Hola, amigos. ¿Me está gustando? ¿Escuchas? ¿Escuchas el cretto? No, me la dieron… ¡Sí! ¡Sí! Ok. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Ahora me lo comeréis! ¡Dale, Padilla! ¡Vos a ver, boludo! ¡Vos a ver! ¡Vos a ver, boludo! ¡Soltead la entrada! ¡Que salga el del pelo violeta! Es que le quiero dar el bate, pero como que hay demasiadas tallas de zapatos por acá. Me cago en la puta. Venga, venga. ¡A ver, esa base! ¡Venga, Chilo! ¡Soltead la entrada! ¡Uno para Francisco! ¡Diga, vale! ¡Chila! ¡Diga, vale! ¡No hay pa'ísa! ¡Diga, vale! ¡Tila le da el dado! ¿Se me escucha? ¡Sí, se te escucha! ¡Se te escupe! ¡Se te escupe! ¡Rompe la pa'ísa, dale! ¡Vale, otra vez los dos! ¡Tila has mandado! ¡Un cinco! ¡Olé! ¡Nico, no tiene la suerte! ¡Pelabuelo, empieza tú, Nico! Venga, venga, pues le damos. ¡Pónganme la base! ¡Vámonos, Chilo! Yo, 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 yo. ¡Tiempo! ¡Tikirijabi, yo! ¡Tikirijabi, yo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, soy yo! Lil Nico. El rapero bueno. El que no comete delitos. Sí, sí. Soy el favorito. Y a Moncontrincante parece que le gustan mucho los fritos. Seguimos tirando para adelante con el mazo dando. Sí, sí. Soy Lil Nico. Voy con el mazo dando. Tranquilito. No como mi compañero que va rodando. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Parece que pilla. Sí, sí. Parece que pilla. Soy Lil Nico con luz propio. Prilla. A ti parece que te gusta mucho la ensaladilla. La ensaladilla y las croquetas. Sí, sí. A ti nadie te respeta. Te vi rapear ahí, Ruso. A ti nadie te respeta. Me metí también bien duro, perro. Ponte a hacer ejercicio en bicicleta. Yo también te he escuchado a ti. Le has dado fuerte. Sí, sí. Sigo rapeando. Soy Lil Nico. Sí, sí. Tu rapero favorito. Todo el mundo te conoce como ni comer. Venga, venga. 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 Venga, chilo. Puedes intentar hablar conmigo. Vamos, chico. El de chaqueta. Venga, me lo va a hacer. Vale, yo treo. El señor mayor de chaqueta. Venga, puta. Oh, mierda. 3, 2, 1 ¡Vamos! 3, 2, 1 Te meto todo el instrumentito. 50 casos, mami, guau. Ay, Dios mío. Una banda. ¡Tiempo! Porque es lo que no sé. Bien, bien, bien. Venga, votamos. Yo voto al Nico Madrele. Bien, bien, bien. Me explota la cabeza. Chilo. ¿Quién vota? Espera, yo quiero esperar al último. ¿Quieres esperar al último? Ah, pues todo esto va, joder. Yo voto a Francisco. Gracias. Francisco no va a llegar a la última Londa. Tenemos que eliminarlo ya. Chilo, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vas a ponar. ¿Por qué te vas a ponar? No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Voy a... Voy a votar Nico, Nico. Perfecto. Vamos, vamos. ¿Quién falta por participar? ¡Que levante la mano! ¡Grande, Nico! Muy buena, Nico. No pasa nada, Francisco. No se puede ganar en todo, hombre. ¿Tú quieres? Aquí, aquí, aquí. Nico se ha mareado. ¿Tú quieres? Francisco no se puede ganar en todo. Venga, levántate. Sí, espabilada. No escucho, callaros un momento. Un segundito. Que levante la mano en lo que quieras participar. Vosotros. Dime. ¿Tú también? Johnson y yo vamos juntos. Yo con Ventura. Abel, no me engañes. Tú ya participaste. Tome, maestro. Duro. Amigo. Dale, Calvo. Meten un terrazo, neno. Me cago en mi puta madre. Tened cuidadito, vale. Dale, amigo. ¿Quién eres tú? Dale, gallego, dale. ¿Quién eres tú? Salta, neno. Salta. ¿Cómo? Ese es mi papá, ese es mi papá. Eh... ¡Dile papi, dile papi! Me escucháis bien. Probad uno, dos, tres, cuatro. ¡Claro que sí! ¿Quién eres, tío? No sé quién eres. El de azul. Creo que veo boloso. A ver qué hace el papi o el caso. Veo boloso, veo boloso. No veo, no sé si... Me gana en un cabezazo. Señor, ¿eres? Un chicle, un chicle. Sí. Todo el mundo me dice que sos muy buen. No, no, yo ando por ahí, ando medio flojito el gordito. Señor. Es una hostia ahí. ¡No, no lo veo ninguno! Uy, no puedo levantar la mano. Yo tampoco, yo tampoco. Me encanta agarrar el micrófono y escupir fuego, mi bebé. Es una huevaca. Que salgan y vuelvan a entrar del casino. El dragón de la oscuridad. Que salgan del casino y vuelvan a entrar. ¿Así? ¿Por qué? Ah, listo, listo. ¿Puedes dejar el bicho que me llama para cantarme una canción? Hay que salir del casino todos. No, solo ellos dos. Ah, vale. Yo me llamo Karol. Karol, ah, ¿vos te conoces? ¡Corre, abuelo! Te viven una jodita, vos. Ah, cierto. Me parece muy tongo esto, eh. Acércate. Cierto, cierto. Acércate que te salgo. Ya, ya, Francisco. Me acordaba ya. No sabés que he rapeado. Y el Doke le mete, el Doke, eh. ¡Ah, bien! ¡Ay, qué lástima! Ay, qué lástima. Yo sé, yo sé que hay gente que le mete, pero no está acá. Qué lástima. Sí, ¿y ahora qué estamos operando? Lo YouTube que hace mejor no sé. Muy buenas noches, ¿se escucha por ahí o no? Sí, 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 papi, sí. ¿Cómo va la cosa? ¿Os está gustando esto o qué? Si puedes, sal y vuelve a entrar, que no veo… Te veo voloso. Sal de Casilo y vuelve a entrar, eh… Peinalo. Vale, me ves ya. ¿Al de azul le ves? ¿Ves al de azul? No veo a nadie. Igual tienes que salir tú, eh. Mira, ves. Voy a salir yo. ¡Upa! El chino está ahí medio fantamín, eh. Oye, mientras podemos participar nosotros… Tienes que saltar sin manos, nero. Obvio, súbanse. Tírense. ¿Quieres participar? Paciencia, señores. Enseguida seguimos. Tienes que saltar ahí a la derecha, nero. Puedo bailar Isabel y yo, si queréis. Es que no es ya rápido. ¿Cómo no? ¡Salud! Aprovecho, neno. Mejor fuera que dentro, Isabel. Madre. Chino, con los chorizos. ¡Buenos chorizos! ¡Buenos chorizos! ¡Buenos chorizos! ¡Buenos chorizos! ¡Buenos chorizos! ¡Buenos chorizos! ¡No, nero, que entro pa' ahí pa' dentro! ¡Pasa máquina! Sí. Abel, un segundito. Oye, García, ¿qué hagas haciendo? ¡Pasa máquina! ¡Perfecto! Vamos a esperar a que venga el chino. Para los dedos de la… ¡Chino, ¿los ves ya? ¡No, pelógao! ¡Hacía los ojos! ¡Méteme, méteme! ¡Méteme! ¡Voy a hacerle a los ojos un poquito! ¡Hacía Tongo! ¡Tongo bien grande! ¿Qué onda? ¡Compa 12! ¡Nada más de ser pudrido o como de flaca! ¡Eu! 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 Escuchá, escuchá. Vení, Pit. ¡Pit! Vení, Pit. ¡Pit! ¡Voy, voy! ¡Vamos a esperar! ¡Le colamos, por favor! ¡Ahora te soltás lima! ¡No soltés palabra! ¡Que no se pueden elegir! ¡Glátanos! En donde no ganan ni vos ni el ruso, arrancamos los palazos, amigo. ¡De una! ¡Al que sea! ¡De una! ¡Arrancamos los palazos tipo la 12, eh! ¡Sí! ¡De una! ¡Yo estoy pa' el béisbol, mi rey! ¡Por favor, amigo! ¡No la pudrirías a! ¡Ya! ¡Ya! ¿Sabés que no hay que pegarle? ¿Sabés que no hay que meterle un buen batazo? Al que está en silla de ruedas. A ese va a ser el primero que caiga. Escuchame una cosa. ¡Eu! Pit. ¡Hagame una cosa! El minuto está todo organizado. Esto no... De verdad. Estoy gritando como un pelotudo. Ahí está. Escuchá. En donde pierda alguno de los dos, se termina el combate, eh. Se termina todo. Obvio, obvio. Vos sabés que sí. Otra cosa. ¿Ese no es el abogado? ¿El de traje? ¿Cuál? ¿El rubio? ¿El rubio? Me dijeron. Me dijeron. Yo conozco un abogado de Salinas, ¿ese? Ese, ese. Me parece que es ese, ¿no es ese? Sí, ese. Ese es picantón, eh. Ah, sí, picante. Ese tiene arma, todo. Ese tiene todo, amigo. Una foto ahí para Instagram. Dicen que el picante va arriba del chori. No sé, eh. No sé ese tan picante ese, eh. Yo le mando en cumbia. Ahí está. Prenda atención. Termina esta mierda. Después de que la pudrimos. Y te vete con nosotros un ratito. Vete con nosotros un ratito. Que tenemos algunas cosas para hacer. O pasado. Cuidado, amigo. Mandar saludos a los pit. Nos vemos, gato. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí, sí. ¿Cómo estás, Pit? Eh. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy el mafo. ¿Todo bien? Pit. Os encantado, Pit. Yo soy el ruso. Me llamo Bohdan. Bohdan. Bohdan Koch. Alto nombre, mi rey. Bohdan. Mostrarte un poquito de paciencia, familia. ¿Cómo te llamas, pirata? Droguista Ferreira. El droguista Ferreira. ¿Cómo olvidarme? Me había dicho tu nombre la otra vez. Burro, te veo un poco... No sé. Todo bien ya. Ahí vengo, ahí vengo. ¿Qué? Tienes que tirar la dejudini. Las joyas del otro día. ¿Dónde quieres? Porque conseguimos uno que... Que compra. ¿Cómo olvidís? ¿Habéis solteado la entrada? ¿Habéis que lo sueltes? Sí, sí. Te estoy escuchando, pero es que hay mucha... Mucho ruido. A ti me ahorra. No, no. Uy, el bate. Que encontramos uno que... Que compra diamantes. Ah, sí. Sí. Tenemos diamantes. Venga, ¿quién empieza? ¿Viejo o Muñol? El de atrás. El Muñol, el Muñol. Las vende. Las compra, perdón. Las compra. Dale, dale. Vamos para allá. Cuando necesiten uno más para una movida, yo estoy a TR, compa. Ey, ey, ey. Sí, dame tu número. Hay que hacer una grande. ¿Me escucháis? Olvidate, compa. Nosotros no estamos para guachinar. Sí, sí, sí. Dame el número. ¿Cuál es tu nombre, amigo? No. Ey, ¿cuál es tu nombre? Con ese sombrero de pescador. Se ve que he tenido suerte en el evento este de la batallita de Galles. Me ha tocado rapear contra el peor. La verdad que se parece maravilloso cuando se va a pescar. Creo que no me voy a tener ni que esforzar. Con esas pintas creo que ya he perdido antes de entrar. Mira, tronco, así me pongo yo y coletas a rapear. Venga, tonto, mira qué chanclas. Pareces tonto. Mejor te apartas. Vamos a ver qué anda. Pues va a ser tongo si tú me ganas. Hasta las tantas ya tienes fe, ya tienes ganas. Para ganarme notas. Mira qué paliza que te doy. Deja de bailar como un idiota, puto toy. Yo voy con traje y tengo más flow que tú. Mira el metraje que te traje, tronco. Vaya granaje que tengo. Me la saco aquí en el puto casino. Y el tonto este es más blanco que parece al vino. Venga, va. Parece un puto fantasma. No tienes tú ni suerte para ganarme. No seas fantasma. Ahora le sueltas tú a ver qué dices. Es de coruña, creo ¿no? ¿Tienes raíces? Tienes raíces, tronco. Yo te doy mi disciplina. Tienes raíces de meterte cocaína. ¿Cuánto me queda? ¿Otra barrita más? ¿Otra barrita más? Mejor te dejo así que creo que ya te he dejado. Estoy sin paz. ¡Madre mía! Está la cosa muy, 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 muy caliente. Le toca al viejo. Ah, vale. Vale, espera. Explícaselo, gallego. Espera, que me la estoy metiendo. Me la estoy metiendo. Explícaselo, gallego. Explícaselo, gallego. Me llama puto albino el retrasado. No pasa nada, yo me pongo al sol. Me pongo al sol, tomo alcohol. Tienes la espalda, pareces un caracol. Yo voy tomando el control. Soy pequeño, no pasa nada. Yo te doy en el pito. Te doy el pito, yo me lo como. Me lo chupo, no pasa nada. Yo prefiero paz. No soy capaz. No soy capaz. Yo no doy más. Parezco una estrella fugaz. Cuidado, que te dan por el culo. Te dan por detrás. Ey, soy pequeñito. Yo estoy aquí en mi territorio. Hermano, estamos rapeando. No terminemos un velorio. Yo soy serio. Yo te doy el misterio. No pasa nada, yo te doy la llave del cajón. Me pica un cojón, voy a rascármelo. No pasa nada. Soy a demostrártelo. Esto es un mito. Yo tengo instinto, yo no soy de instinto. Yo si quieres voy al cuarto o al quinto. Pero te como el pito igual. Me da igual, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Au, au, au. El Rogelio en la casa, ¿me entiendes? Vale, vale. Venga, ya, ya, ya. Venga, Chilo, vota. Buenas barras, hermano. Yo voto que llego. Yeah, ah, eh. Polilla. Sí. Yo al del Matri Relojade. Yo también, lo voto es. Venga. Siguiente. Muchas gracias a todos. ¡Y el puto Torco! Llevo aquí 40 minutos, eh. Mucho ánimo pa' este señor. Dame un abrazo, dame un abrazo. ¡Bien hecho! ¡Allejo! ¡Ah, me entiendes! ¡Eso no me entiendes! ¡Rege! Venga, dale al micrófono. ¡Antes de hilo, al micrófono! Sí, yo quiero protesipiar a alguien. Sí, sí, rapea a Igor. Enseñale que estás programado para eso. A ver, a ver. Que joda, Igor, eh. Que joda. Ven pa' aquí, que te paso el micrófono. Ven. El de blanco, aquí. Ey, uno, dos, tres. Probando. ¿Qué es lo que? ¡Ah, prr! ¡Ah, prr! Carola, métete tú. Ya, ya. No, yo no sé rapear. Aquí, aquí, aquí. ¿Se escucha bien? Carubia, que estás todo desprendido. Yo, yo. Vamos, chanel. Yo, 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 yo. Amigo, ¿qué te pasa? Aquí, el micrófono. Aquí, aquí, aquí. Pasamos, pasamos. El de azul, ven. Yo, yo, yo. Anda, gorrito. Aquí. Ey. Estabas perdido con el hijoputa de Alba. Detrás de silvao, detrás de silvao. Tiene que saber rapear. ¿Dónde? No veo, no veo los otros. El de azul, el de lombo. Están los brazos, ¿vale? Sí, ya sé. ¿Me quieres dar, chío? Cuando, cuando estamos. Pero uno, cara, empezarán dos. Madre mía. Madre mía. Uno, cuatro, los dos. Dale, métetele cumbia. Ahoga. ¿Qué es lo que es la última, no? ¿A alguien le falta por participar? Somos los últimos y los mejores. Yo, yo, yo. ¿Vosotros los dos? Yo, yo, yo. Vale. ¿Alguien más? ¿Tú también, Igor? Bueno, casi. Perfecto. Son tres. Venga. Pues haremos una de tres. Olala. Venga, soltéala entre la edad. Vamos. ¿Quién empieza? Tú o yo. A mí me da igual. Empieza tú, antes. Venga, suelte. Empiezo, empiezo, va. Dale una. Dale, dale. Ya, ya. ¡Dos, uno! ¡Tiempo! Me presento. Yo soy Chanel G. Te reviento la rima, loco. Te lo hago en el free. Yo me llevo el premio de unas así. Si no lo sabes hacerlo, mejor vete de aquí. ¿Qué te hago? El instrumental. Todo el mundo lo flipa y lo clavo. Tú lo sabes y tal. Porque yo no tengo aquí ningún puto rival. Es fácil. Me llevo el premio y ya. Estamos aquí y se acabó el evento. Se me acaba la base y yo ya te la suelto. Me da igual. Yo te la meto igual. Me da igual si le cambia el roco. Yo te puedo dar igual. Dale, la hermosa, la hermosa. Hola. Vale, vale, vale. Perdona, que se ha acabado la base. No pasa nada, no pasa nada. Ha sido precioso. Vale, escúchame. Te toca a ti, ¿vale? Cuando yo te diga. Yo estoy sordo, eh. No escucho la base, pero no pasa. Tú me avisas, ¿vale? Vale. Acapela de una vez. Tres, dos, uno. Yo me gané. Señores, señores, levante la mano. Aquí el que improvisa es el puto amo. Channel, yo soy el jefe. Yo soy el puto jefe. No lo veo. La clava. ¿Dónde vas tú con los tatuajes? ¿Qué te cree? ¿Un erje? Me cae como el culo, tío. Me cae como el puto culo. Que tú lo sepas. Tu madre, tu madre la odio, tío. ¿Te enteras? Soy el mejor. Aquí estamos. Levántame las manos y no me improvisa aquí. Yo soy. Ya está, ya he terminado. Paga, paga la base, ¿vale? Qué lindo, eh. Ya ha terminado. Paga, paga, ya ha terminado. Me regala el minuto pa' que se la clave yo. Yo no sé qué haces, loco, te reviento yo, yo. Vamos a ver. Esas manos para arriba. Que este loco se ha cagao encima. Vamos a ver. Huele mal. Público, callarse, eh. Callarse. Cierra el tongo. Maravilloso, maravilloso. Vale, 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 vale. Descalificación del francés. Ya pásala de la coleta. Vámonos. Venga, vamos. ¡Viva España! ¡Chau! ¡Chau! ¡Dios mío! ¡Chau! ¡Lime! ¡Lelisa la música! El micrófono, el micrófono. El micrófono, niña. ¡Lelisa la! Vale, que falta poco. ¡Opa! Chanel, lo ha hecho estupendamente. Tú también, niña. Tú también quieres. Vale, vale, que no te escuchaba. Vale, Eagle. Lo he hecho mejor, eh. Pero están elegidos a ti. ¡Es tu momento! ¡Vamos, Igor! ¡Vamos, Igor, que no lo ha hecho! ¡Presenta la madre patria, Igor! ¡Vamos, Igor! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Viva la policía! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Qué grande! ¡A alguien le falta micro, Polo! Yo tengo el micro aún. Vale, que va. Mira, Charle, él tiene un micro. ¡Opa! Aquí lo tengo el otro, eh. ¡Bien! Uy, 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 qué pecha. Vale, escucha, Goldo, con el flancés que tiene el otro micro. Venga, espabila. Deja de levantar la mano a los dos. Charly, Charly, Charly. Aquí, aquí lo tengo. Cómo te lo doy, lo tengo en el pocillo. ¡En la mesa para acá! Que no lo tengo en cuenta. Sí, sí, cómo te lo doy, hostia. A ver, un momento. Tómalo. Gracias, guapa. Ahí estás. Vale, sí, que me estás dando otra vez. ¡Vamos, Charle, un cuatro por cuatro! ¡Cuatro, uno, cuatro, dos, cuatro! ¡Vamos! ¡Hasta que decidamos el Hulalo, que se acabalo ya! ¡Venga! Hostia, pues yo no sé contar, eh. A mí me paráis. Vale. Perdona, creo que no lo he entendido. Bueno, pues lo vas a entender, no te preocupes. ¡Venga! No sé si tengo el micrófono. Eh, Ruso, ¿cuánto de psiqui...? Yo creo que sí, ¿me oye? ¿Qué dices? Sí, sí, probando. Sí, sí, un, dos, tres, Vicentín. Yo tengo uno. Tenía uno porque yo canso esto. ¡Vamos, Ireti! ¡Vamos, Ireti! ¡Vamos, Ireti! ¡Vamos, Ireti! ¡Vamos, Ireti! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Vamos, Ireti! ¡Vamos, Ireti! ¡Vamos, Ireti! ¡Vamos, Ireti! ¡Empiezo yo! ¡Aújatelelo! ¡Luego ella, él y ella! ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo crees que dure esto? No sé, yo creo que es más de una hora. A mí me tiene un poco cansado. Opa, jodido. Sí, suena un poco mierda. Estaba aquí esparrando tanto tiempo. Tengo la polla como un garbanzín. Sí, 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 sí. Sí, a ver. Si es pronto. El policía directo es de comisaría. Tu godito preferido. Dame un dono que te llevo al calabozo. Y me tiro. Eres tu cara hermoso. ¡Ya está! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Le toca a la chica! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Olé, Ireti! ¿A mí? ¡Sí! ¡Dos, uno, delante! Me llaman la Siri, pero soy Roberto Mila. ¡Eres una rata sin insultas que te mata! ¡Eh! ¿Qué se metió el lead kill ahí? Yo manejo el ritmo. ¿Qué es ese tonto? ¿La punta de autotune? ¡Eso te rompa! ¡Eres ganado el campeón del mundo! ¡Haciendo un equipo! ¡Lo que pasa es que repugnes vuelta a subirlo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Se lo cogió un transformer! ¡Vivo, le doble pa' lado! ¡Ya! ¡Para, avisa, bajale el autotune! ¡Vamos, sigo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¿Qué dices tú de vida? ¡Ya lo han inventado! ¡Ya lo han inventado! ¡Woo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Te toca ya! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Soy Kylie! ¡Espero que no te lo tenga que repetir! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy policía! ¡Cristiana policía! ¡Ve gana que nos vea comer! ¡Sí! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Última, última! ¡Venga, tira! ¡Te doy otra vez! Ok. Ok. Kano, también tengo para ti. ¿Qué tal? ¿Lo llevas bien? Dijiste que contigo iba a sobrevivir. Sin embargo, soy la última en caer. ¡Vicentín! ¡Pues no he tomado Vicentín! ¡Mierda! Vámonos allí. Representando a la policía. Aquí, Vicentín. ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, vamos! Con 15 años, yo me enamoré de ti. Y ahora, con 21, te doy clases de cómo ser un buen en sí. Dejaré a la policía para montar una banda para que me atrape Miranda. ¡Sí, vamos! ¡No, eh! Vicentín, oficial de policía. Os empapelos y venís a comisaría. ¿Cómo va a decirlo? Soy la ley y os pollo todos los días. Sí, sí. Vámonos. Te tocas, eh… Bueno, demonio. Recalculando su ruta en 300 metros. Gire a la derecha en la rotonda. Tuve la segunda salida a la izquierda. Ha llegado a su destino. ¿Dónde este gordolo, eh? Pa' tu culo, mi pepino. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, venga, venga. ¡Se la agarchó el Waze! Vale, Evo, te toca. Dos, uno, ¡ahora! El que te va sobrado Uff, como una roca Perfecto, perfecto Niño, qué bonito lo que has dicho Soy Rubia, sí Cuidado, que soy la Barbie Queen Un día llevo un taser Pero al otro Llevo un táper lleno de fruta de soja Grequito, está para ti Que sepas que te voy a servir Para cuando quieras Para hoy, mañana y en un futuro Che, hay olor a quemado, amigo Vale, ya salía, ya salía Muy bien, muy bien Chilo, vota dos Yo voto luso Vota dos, vota dos Luso y codito de policía Vale Ruso, fírmame las tetas Yo le doy Al poli algo relleno Y al ruso con alto flow Mi pana Venga, yo también Al goldito y al luso Venga Vamos a pasar ya, no hay nadie más que quiera participar ¿En serio he perdido? Bueno, que se me queme la casa La policía bien representada para Vicentís Sí Los ganadores Que se pongan todos aquí Por favor, los ganadores del anterior Todos los aquí Carmen, qué nervio, venga, vamos Ay ¡Agrequito! No, no, toma, quédatelo, quédatelo Ustedes dos juntos Entre ustedes dos van a darse mierda A los demás déjenos participar allá Ustedes dos juntos Pará, Camacho, qué onda Oh, por mozo ¿Cómo que Camacho, cabrón? Mi nombre es Luis Ah, bueno, Luis, qué onda Topiola, cómo anda la fría Vale Estamos todos aquí Oh, bien, papi, ya tú sabes Tranquilo Hacemos dos versus dos Dos versus dos Joder, cabrón duro Vale, no, vamos a hacer cuatro otra vez Como hemos hecho ahora, ¿vale? Eh, luso, pa'lántelo Pit, ven aquí Voy Tengo ahí el micro, ten, cógelo ¿Cómo salto? Millonero, eh Tienes que coger, esperad Espera, luso, espera tú ahí Pit, ven aquí Uy, qué cojones Quédate en octámbulo, tú te quedate dentro Ahora, Goyo Andale, cumbia, chino Uh, se viene Perfecto, ¿qué nos queda? Lo queda uno Eh, chale ¿A quién le falta micro? Te estoy hablando a ti Vamos, Igor, vamos Yo confío, eres el mejor de estas Oye, ¿a quién le falta el micro? A mí me hace falta un micro Yo quiero un micro Ven, ven, acércate Aquí, aquí Igor, vuelve a decirle lo de Espresso Otra vez, eh Díselo, díselo ¿Lo que se pone? ¿Micro? Vale, todo lo telemicro ¿Has visto? Sí, sí Yo no tengo ¿Tú no tienes? Se ha cagado en todos sus putísimos muertos Pisaos en una manada de cabras ¿Tú tienes micro, Pit? Eh, creo que no Como que está cosido el bolsillo No sé qué A ver Ahí está No, no, no tengo micro Toma Ahora sí Toma ¿Tú tienes notámbulo? Yo tengo, yo tengo ya Perfecto, venga, ponelo solo un cuadrado Vamos a empezar Voy a iniciar el... Eh, caraponi ¿Qué tal? ¿Dos contra dos o dos contra todos? ¿Cómo es? ¿Dos contra dos, no? Ah, ¿todos contra todos? Son tres Ah Todos contra todos, cuatro por cuatro ¿Lo vale, por favor? ¿Es un patrón eso, no? Sí, no, bueno No, no, no Es que no tengo ni puta idea ¿Qué es lo que son, no? Son cuatro por cuatro Son... Son dos patroles Ah, vale, vale, vale 16 Exactamente, venga Cuatro por cuatro, 16 Vamos allá Chetel, mucha suerte Suerte Empieza el luso Igor ¿Y luego? ¿Cuál es el luso? Agújate el eloj Ya lo voy diciendo yo ¿Vale? Vamos, Igor Bravo, niño ¡Vamos, Igor! Ya, ya, ya ¡Dable palado! Ya ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Gallego! ¡Me cago en Dios! ¿Qué coño te pasa en la boca? Eres tonto, primo Te voy a dar un coñejo Eres masoca El otro día, primo Te metes con Aristóbulo Voy a casa Y te rompo un bazooka ¡Sigue, sigue! Lo que quieres que siga Es que eres masoca Que quiera otra Quieres otra No entiendo nada No pasa nada El otro día me comí tres palomas ¡Te toca! Tomo, honks ¿A mí? ¡A claro! ¿Qué? Escúchame Cuando termine esto Me acompaño un momento ¿Vale? Venga Ok, 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 ok Vale, vale Y me dejas si tienes una bolsa de aguacates en tu campo Me la dejas luego también, ¿vale? Vale No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué pasa? Tenemos problemas ¿Estás bien? ¿Se escucha el micro? ¿Se escucha? ¿No o no? ¡Un, dos, tres! ¡Plabando, plabando! ¡Se escucha, se escucha, niña! ¡Dale, dale! Escucha, dale Yo, yo Yo sé qué más contaros, loco Si ven y aquí a decirme Mírame el po Nos vamos para ahí Yo no sé qué más deciros En mayo la base Porque ya me he quedado loca ¡SUSA! 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 SUSA! ¡SUSA! 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 ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Última, Gallego! ¡No le pasa a ese de enfrente! ¡Me cago en la puta! ¡Al final te tiro por un afluente y litos! ¡Hice un delito! ¡Te meto en una hostia y te bajas tres tonitos! ¿Estás entendiendo, negro? ¡Me importa una mierda esto! ¡Vengo y te desintegro! ¡El otro día fui a... ¡Me rapeé de buscando a Neno! ¡Siguiente! ¿Qué? Ok, ok, ok Buscando a Neno Ok, ok, ok Dice buscando a Neno Toma perrito que buscando a Nemo No entendés nada a mi Memo Te voy a decir que en realidad vos sos DJ Memo Voy a mandarte a un lugar donde yo me atrevo Y a esta después de las doce seguro a casa la llevo Le hago todo lo que quiera pero mentira Después me ve Miranda y me dice ¡Ay, sos un hijo de puta pichila! Voy a devoleo Aguantá ¡Upa! ¡Una más! ¡Que gane Pito! ¡La armamos! ¡Vamos! ¡Los, uno, venga! ¿Sigo de nuevo? ¡Diez! ¡Sí, una más! ¡Una más! ¡Una, una, una más! ¡Para que le caiga el tiempo! ¡Papá! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Uno, ya! Tienes que entender viejo que vos estás un poco pasado de edad No tienes habilidad tampoco la calidad para decirte todo el tiempo que te queda Te agarro con dos rimitas y te quedan sillas de ruedas igual que aquel que estás descurrado Te tienes que entender que estás hace tiempo zarfado, no asustado Estamos acá solamente diciéndote tarado Que este es como hablar en idioma con mi chota atragantado ¡Hijo de puta! ¡Yo, yo! ¡Sale la última! ¡Vamos! ¡Tres, dos, chulos! ¡Ay! Soy la reina de mí misma porque yo perreo sola Tú sabes que en este concierto yo me quedo aquí sola Vamos a ver contra toyacos como tú Yo castigo a toyacos y lo mento a todos en el puto YouTube En el VistaRap, sabéis, vosotros no tenéis nada No sois nada para mí, no sois nada rival Yo lo sé Yo me llevo el premio, loco, eso es lo que es ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! Chanel lo ha hecho perfecto, ¿eh? Hemos tenido pleno con los miglos, pero vamos a votar ¿A dónde? Paramos la música ¡Chilo, vota! No me va a votar Solo a dos Pobre Lucendo Eh, bueno Venga, tú vota lo que más te ha gustado, venga ¡Vale, mía puta! Luso, chica de culeta Y chico de chaqueta lusa ¡Perfecto! ¡Holilla! Sin chas, eres un cabrón Dejen de mentir con el ruso, caraduras Eh, para mí Para mí yo tengo a dos Eh, la niña La niña y el de los fideos blancos ¡Perfecto! Yo voto al luso ¿Cómo al ruso? A fotón Y al de la coleta, al luvia Es una vergüenza esto Están robando Entonces, pasa Pasan todos los melos fotón, entonces, ¿no? Jurado, careta Está más robada que la FMS, esto, al final Venga, ¡Malajuala! ¿Quién decía ruso no fiale? ¿Quién decía ruso no fiale? España siempre roba ruso Ah, de izquierda, de izquierda Venga, vamos ¡Qué boca que cayó, loco! ¡Eterrizao, eterrizao! ¡Uy, recién me doy cuenta que puedo usar micrófono! ¡Joder! ¡Claro, ahora! Me duele, me duele la boca La concha de mi madre, el micrófono, señor Me duele la boca, loco, como la estrella Yo tenía que ir Vale, venga, dame el micrófono O sea, déjaselo a alguno de aquí Gracias, gracias, ve Toma vos, ruso Toma que te doy Tengo que dar el micrófono Sí, dame el micrófono Vale, vamos a ver ¿Quién está por aquí? Tenemos a Nico Tenemos a Luz Solos Tenemos a... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ve por aquí tú, Matelis! Yo y él, yo tenía que irme Ahí está, ahí está ¿Quién sabe qué hace? ¡Se va el Luzo, qué put*** la que se vaya a Luzo porque va a ganar! ¿Quién? ¡El Luzo se va! Vale, estamos todos, ¿no? Perfecto, todos los conmigo los conmigo los conmigo los Somos tres, dos, 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 dos No, cuatro, cuatro, el viejo Ah, el viejo este pensaba que se había colado No, no, tú aguanta Ah, vale, vale Pablo, tú para la siguiente Vale, vale, yo me espero aquí ¿Quién me da micro? Eh... ¿No te le doy micro? Yo no ¡Dale, Luzo! ¡Ya pillado! ¿Se me escucha? ¡Ándale, cumbia! ¿Has ganado sin duda? ¿Me escucha mi peñita? Yo lo sé Yo no tengo micro, yo no tengo micro, papá No, no tengo, no tengo ¿Se me escucha? Se oye, se oye ¡Sí! ¡Cuándo terminé la lucha! ¡Dale los micrófonos a los otros! ¡Ya no empiezas! ¿Cómo estoy manejando un Rolls Royce? Eh, yo mal, ¿por qué? ¿A quién le falta? Sí, porque con la plata que gane Un Rolls Royce Te voy a llevar un par de huevos Sí, yo tengo ¡Venga! Joder, Pita, al final me lo voy a creer de verdad, eh Ajo la voz Y si es que gano, olvidate Yo todo el dinero lo gato a un bo Mi bebé, vos sabés ¿Tú crees que vas a ganar? Se te ha dado muy bien, eh Sí, sí Venga, empiezo a Nicomeles Voy a conseguir esos 100.000 Ponelos en cuadrado, por favor Cuadralo Y le robo todo Venga, tírame esa base No delincas, por favor Vaya cuadrado, Daniela Venga, vamos allá Tírame esa base No me voy Se pudre todo Ya, eso también es verdad Sí ¡Uh! Vamos, pues ya Quiero que lo deis todos, eh ¡Cien mil dólares este juego! ¡Cien mil euros! ¿Cuántos patrones? ¿Cuántos patrones? ¡No! Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro La primera se baila La primera se baila Yo, yo, yo Yo, yo, yo La primera se baila Mira, mira, mira Mira, Neo Me cago en tu raza Te lo explico Soy Lil Niko Yo soy la amenaza Eres una farsa Y es lo que pasa Eres el Neo Que se pide en Aliexpress Pero tú llegas de la casa Le toca a mí O le toca a otro Le toca al hombre de Matli Está preparado ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gien! No sé qué dice el viejo De mandarme por el Aliexpress La verdad que me dura menos Que fumarme tres ¿Tú quieres algo? ¿Puedo pedirlo por Aliexpress? Un centímetro que mida 33 Va, te pido un consolador Pa' meterte no en el bullate Déjate de rollos, tronco A mí no me rayes Señor, váyase al inserso A dar un viajecito A la playa Y aquí estamos haciéndolo Los que saben dar batalla Así que cállese usted Y el ruso Sin camiseta Vale, vale Vale, no paséis, por favor Se toca ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! Oh, dímelo papi Alguien ya páreme O voy a hacer una masacre Yo solo vine a cantarte o rapearte Vengo derrochando estilo E-Flo Y eso que no estoy rapeando El rap de Fernan Flow Oh, yo Tu culo no vota acá a acá Porque mi pene te lo estanca Ya Te falta mucho barrio Así que mejor el menor Preparate, uno No te lo haces Pero jamás lo haces bien No sé si te has colado Pero no está rimando R está Noel Con la voz que tienes Todo esto empieza Y encima se te ha caído dentro Un ya te como en la cabeza Está todo lleno de fideos Yo estoy rapeando Como saben Porque sé dónde peleo Y cuando entro en el micrófono No pierdo mi control Y este viejo Que parece que se ha perdido Un Benidorm A ver, ruso Tiramilla Te voy a decir una cosa A ver si pilla Nilniko siempre brilla Lo único bueno que tiene Rusia Es la ensaladilla La ensaladilla Sí, la verdad que sí Lo que a Liti le gusta Pero usted toma papilla Porque le faltan los dientes Se los quito de un piño Así que cállese un poquito Coño Deje a los niños Usted vaya a asomar la siesta El del pelo rubio El pelo morado Aquí la verdad El de la izquierda apesta Por favor, tapese el sobaco Deje de rapear Y hacer el ridículo un rato Le maltrato Oh, yeah Es cierto Al cierto le faltan los dientes Yo lo entiendo Hermano Pero a todos ustedes Les falta barrio Esté parando el ano Porque con esta rima Yo los mato y sin miedo Yo aquí mismo les caigo En el casino Todas las manimas Me prefieren Me prefieren conmigo Porque quieren que ser El más rapero Aquí conmigo Yo no soy rapero Soy un reggaetonero Y desde ya te digo Hermano Te tiro el flow Allá Y donde tú quieras Cambia Lo mejor de Rusia No es la ensaladilla Es lo que le hago A tu madre Maravillas Le hago cosas Que es con lo ella Se imagina Marro cambian el beat Y rima Vale, vale Volvemos a empezar Vamos a empezar Vamos a verla 3, 2, 2, 1 Yo me ponen un beat Y yo rapeo Hasta en ruso Quiero el dinero Para gastarlo en lujos Porque así a mi novia Yo la seduzco Con el Lamborghini En las calles Conduzco La verdad que el señor mayor Este es una maravilla Con esa camiseta Que podría ser el mantel De una mesa camilla Estoy aquí encendido Como una cerilla La verdad que De estos tres mierdas Yo soy el único Que brilla Pilla No sé si me falta otra Da igual truco El rubio siempre se comporta Ay, qué penita que me dais Estoy haciendo el puto freestyle Y esto se me da muy guay Ya, ya, ya Tú de aquí no eres el uno Que brilla Yo soy el que brilla aquí Yo truco donde quiero En el barrio Yo soy el más rudo Por eso a mi me conocen Como Luis el duro Porque yo Como yo no hay ninguno Cuidado con la facha Que me llevas Porque yo salgo a cazar Pudo madda fucking feca Mientras yo te tiro tu rima A tu madre A mí me la rima Te tocará verme a mí En la madda fucking cima Te lo fregona Te lo fregona, cuidado Último, venga, pa' la luso Ah, me toca la última Muy bien, muy bien La última Ah, ya Mira, yo te hago la última Y te lo hago bien sencillo Yo tengo a vuestras madres Prostituyéndose en el molinillo Y lo sabe todo Uy, no, ¿qué hice? No sabe que son... Que esto no sea un circo Y yo rapeo con la gente Yo soy Bogdan Escapo de la poli Con el coche Ya está en contra Me meto en la autopista Y no pueden pillar mi forma Y yo saben que rapeo Porque siempre soy la bomba Mi nombre es Bogdan Represento a las doce de la boca Y al barrio de la gente Con el turro Siempre dándole con el veto Con el papurri Todos fuertes Vale, vale, vale Barras, barras Venga, chilo, vamos a votar Se han pasado lapeando Es el uno, es el uno Tenía que ganar a ruso Si no se pudre Vale, yo le juro Lusoídico Joder Qué duro, eh En esta no puedo yo Vodas tres Se las lleva el ruso Sí, vota, votatele ¿Tres? Pues bueno, lo hago rápido Luis, te quiero mucho a tu casa Perfecto Yo, luso Y hombre de Matli Así que Por votos Quedan todos Bueno Sí Quedan más o menos empatarlos Venga, paséis los tres Venga 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 Venga, ¿quién quiere? ¿Quién queda? Vale No, pero tú perdiste Quedamos la parca No, yo estoy siempre subiendo las manos Tú pendiste, venga Vete para allá Anda, no me funda Aquí la parca Y Vicente La parca no quedamos ¿El micrófono para aquí? ¿Qué sistema ha quedado? Tengo el micrófono aquí en celotos ¿Todo bien? Miranda ¿Vos querés que yo ponga el fondo de pantalla de lo que me ha acabado de mandar o qué onda? ¿Qué pasa, compañeros policíacos? Salimos bien, ¿no? Tú también Tú falta también Mira, tienes que dar a las flechitas del móvil Vicente, Vicente Dime ¿Puedes? Tranqui, ven Nene Os digo una cosa Os digo una cosa Aunque sea difícil Hay que empezar a matar gente ya Sí, sí A la siguiente ya Esa eliminación Vamos a ver Dad los micrófonos, por favor A la gente que está aquí Yo tengo ya ¿Qué es el micrófono, cabrón? Chino, ten el micrófono, chino Que a mí no me lo puedes dar Se lo tienes que dar a los participantes Para que tú se lo dejas a alguien, cabrón Yo no puedo, tenés más Ah, ok Está bien, está bien ¿Cómo hago para ponerle Avisamos, ya en esta ronda solo pasa uno? No me importa la demás Guacha Ruso, pero quítate, cabrón Para llevar el micrófono Es que no sé cómo se pone Pero tiene que ser por ahí No tengo ni idea Ya te diré Como cuando investigue Todos somos los últimos de la ronda 2 Somos el último grupo de la ronda 2 Bueno ¿Quién quiere? Ay, Dios Luis Luis, díbelo, papi Hola, hola ¿Se me oye? Hola Me dieron una violada Ahorita Venga, niña Eh Venga Recordad que vamos juntas Que nosotros somos las parcas Nosotros somos una Venga Empiezan Las viejas Vale Vale Esto va a tardar mucho Pasan de 3 en 3 Vamos Eso, eso Ponme una bolsa Quiero competir contigo Eres el bueno Eres el bueno Vamos a decirle Vale Sí, en la próxima Si no Me dais la entrada Muremos Algo así Aquí falta uno, ¿no? Una mentirita Vamos nosotros 3 Solo Venga, viejas A la de 3 Vámonos Sí, hay que partirla Y hacemos unas rimas Bien hechas Esta vieja se prepara Vale, yo te digo Sí, sí Tien, dos, zulo Venga Oh, esta vieja se prepara Os va a flechar los pantalones de pata Como si yo fuera de España Y tú de Argentina Y nos hubiésemos rimado en algún momento Algo así Como si fuera de tierra Estas viejas se tonan tiempo Como pueden Porque no tienes talento Algo así Matando Pero sabes dónde Limpiando Vale, cabrón Me toca soy Vicentín Tu plan de San Valentín Vamos allí Oficial Vicentín Mis compañeros me apoyan Sobre todo Montoya Que me come la polla No, que es broma No me vayas a disparar Con una bala de goma Montoya Te quiero comisario Vamos Vaya tengo de concurso Que gane el ruso Sin rimar es un abuso Vámonos Sí Vicentín Ventura Cuando yo rapeo Se os pone dura Dale viejo Eh Estaba Vicentín Tiene toda la cara De paquirín Y Se come mi morcilla Se hincha a comer nocilla Y tú vieja Pa comer Tiene lentejas Y si no Te callas Y te mete una colleja Vale vieja Yo soy Isabel Castroja Y como no sé rapear Pues te canto una copla Tanto lo recordar Que un día fui sultán Ante su brazo Vale Toma 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 El rap Mejor que la copla Vale Toma Toma Amigo Quiero competir Contra la concha Cuando llego con Miranda Para calabozo Tú y tu banda La policía es la que manda En esta ciudad Vamos Soy el oficial Vicentín Las balas que me dispara Se las come mi Michelin Vamos ¿Dónde vas con esa arma? No me asusta tu escopeta Antes que me dispares Queda con una teta Te toca así La última Hay un grupo Que se llama Violador del interverso Después de esto Voy a ser el violador Del incenso Tú callas con las tetas Que tienes Y te meto una hostia Te cambio de horóscopo ¿Me entiendes o no? Te meto un fotón Como decía mi amigo El chorbón Y Si quieres sigo Si quieres sigo Mueve 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 Muy bien Muy bien hija Dame un besito Muy bien Duble vieja Duble vieja Ay la parca Niña Recordad el nombre de la parca Amigo no puedo hablar Tan gracioso Del chino ese Igual va a estar Bien Te han hecho muy bien Muchas gracias A todos Muchas gracias Gracias cariño Quiero 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 Se me cuidan vieja La noche paso Guiño guiño Que Dios os bendiga Una vieja muy dura Grandes Grandes Pero quien le ha ganado La vieja Te amo Que me ha ganado Para la fuera todos Vamos a las Londres Eliminatoria Vamos Vamos Es y fueron Cuando quieran Adiós Gracias hijos Un beso para todos Una exhibición de los jueces No Eh sí Lo que faltaba ya Venga Vamos a ver Pete y el luso Que entre por dentro Salimos nosotras Vamos RAPE Tú Luso El ruso rubio Estoy un poco asesinado Pero si quieres Samos Vale Yo si quiero Un minuto cada uno Solté la entelada Vamos A la mierda Pero para no me dieron el micro A mí tampoco Toma moreno Toma moreno Apuesta por mi vieja Salma quilombo Venga mucha suerte Moreno Mucha suerte Gracias vieja Después tenemos que hablar Víjita Cuando quieras guapo Vale chilo Vas a dar la entelada Vale Cuando tú quieras Que le das de los dos El vogue nena Este ven Ahí está Claro que hemos ganado Dale ruso Estoy parlando Clonometro ya Cuando ponga música Yo te aviso Vale Para darle a Clonometro Vale Que tiene una Bebe intro Tiene una Bebe intro Vale ¿Quién empieza entonces? Espérenme un poco Ahí está Estoy 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 Está Quien empieza Dado 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 No escucho la music No hay music No hay music Pero hace falta los dados Pácelo acapella La gana de pelear La gana de pelear Dado Empiece ruso Empiece ruso Yo mismo Yo mismo Daigüey Venga 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 Vamos De locos Chicos De putísimos locos Chicos De putísimos locos De esas palmas De esas palmas Que difícil De locos Atentos Tres Tres Tiempo Se me vayan a una tienda Yo soy el cabrón que te lo rima la quinta Vine para Niuno porque niuno de estos suye mi cinta Yo fluyo como si nadie me pare ¡Oh, mire de que es! Que no lo respira niño ¡Sala, mira! ¡Hago que falle cuando rompo este flyer! No puede captarme nada, no disparate ya Llego ya a dejarte el brochito en el taller Para que aprendas que ninguno puede romper el manager de ayer Ahora pare Dejo que todo se salga Cuando rompo tus bambas en la trampa Nada me canta, no te cantas, entanda Soy el talento más bueno que se cambia No sé cómo eres, pero sin pila Anda cuando puedes y no Puedes rimar con el estilo de espina Si no hay métricas tus éxitos es el final Ok, 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 puedo rimar rápido Como quiero en realidad te voy a decir que nadie me corrige a mí Todo el camino mi amigo digo que muerdo como canino Y nos vimos por eso te voy a decir que cuando vivo reprimo Reprimo, te re deprimo con los pibes cada vez que la rimo Mi amigo te digo que yo se te lastimo Vos me quieres ganar a mí en el casino Te digo casi, pero no, mi amigo, digo tres Tiro, tiro, ni lo ves Cada vez que te puedo soltar Es tan lírica que me sale mortal Para decirte que en realidad yo te voy a matar Ey, vos ya le sacas la pulpa Hijo de puta, me voy a una pulpa Este no te insulta, vos te haces ser ruso Pero con tu novia seguro le hago una turca Y esto no sabemos con los pibes Cada vez que tienes el estilo con el nivel No te hagas el malo, mi hermano, soy de te escribe Le digo que en realidad yo aparezco atrás en el cine Sin explicarse en el caso un hachazo para los pibes No te hagas el bueno que no soy el solo pibes Te voy a mostrar que en Argentina hay mucho nivel Y vos sos un ruso de mierda y del caribe anda pa allá Disparó, tra, 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 hijo de puta Llevan pa atrás, tra, tra No te hagas el bueno que eso no es verdad Esto es rap, no es Sebastián Ya atrás como voy, hijo de puta Está todo charpado Entro y se nota Por eso voy a decirte que cuando entra La lead beat en el beat explota Ok, ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení aquí todo el jurao! ¡Réplica! 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 ¡Mamma mía! ¡Wow! ¡Vaya nivel ajo! ¡Vaya raps! ¡Este jurado ha votado ¡Réplica! ¡Oh, shit! Bien, bien ruso, bien, hijo de puta Vale Fue tremendo Buena, macho Pero es ruso o español Ah, sí, ha sido raro He aprendido mucho español estos días Vale, una la pilita Y ahora otra lentita Ya Empieza El de Miquela Empieza El de ¿Quién yo? La camisa De Coloflesa ¿Quién lima? ¡Métidlalo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! Ahora que me paro el paso Dale un paseo El paso, el paso, el paso El paso, el paso Siempre lo preparo No te hagas el pelo, me malo Por eso es muy malo Tengo todo el flow Que si me sale salpado No te hagas el viola Porque he terminado Pa' dorre asustado, azucado En realidad no estás tan azucado Voy a decirle que no ve el cielo azulado Por eso lo voy a dejar en el pulso No nadado Como quiero, no estamos en mar Bella Siempre la ven llamar a tu chica Deja huella Con mi clica No se equipa Es un big man, flotas pero se nota que tic tac Como quiero decirle a mi hermano ruso Se hace bueno conmigo pero soy un abuso Voy a decirle que lo voy a echar a patada Porque ma' bella tarado de mierdas Es un intruso No, pude hacerlo en la night Tiro estilo my freestyle Se hace ser bueno pero rimo de mine Así que voy a decirle que nunca queda en mi mind Todo lo que digo soy un fucking Jedi Te voy a cortar con katana de samurai Se hace ser violaca pelotudo Y después le vas a chupar la poronga Y bye pa' que te deje entrar, flacha Como quieras papá No te voy a cortar Vos lo nombraste en la anterior Tengo mucho flow y calidad Tengo habilidad Como quiero te casino Mi amigo le digo que te voy a derrotar pa' chino Te voy a decir que vos sos un retino Te disparo pero esos putes siempre apuntan los objetivos Entro ya Oh, let's go, bro Vale, entra esa ola Vale, parra Ay, vale Ay, vale Ay, vale Sí Venga, bolón Venga, dale 3, 2, 1 Diablo En el meter mejor nunca pierdo el control Yo caliento hasta el sol Voy a meter un gol Llevo dos semanas en Marbella siendo ruso Pero aún así voy a ser argentino Y mucho más argentino que vos No soy Dios, pero soy yo Cuando cojo el micro comprendo este rollo Porque es follo, gilipollas en mi follo Quiero joyas y ahí estoy yo En el control rompiendo los puso Ahora sabe muy bien el intruso Y sí que es verdad que yo soy el ruso Pero lo digo en argentino, el ruso te la puso Dentro ¿Sabes? No pierdo mi tiempo Estoy rapeando con un negro y aún así divierto Experto en esto, desde acepto el concepto Ropo el concierto si pienso Ahora quieren rapear se suspendo Yo soy ruso, ¿sabes lo que aprendo? Estamos soltando y se lo aprendo No se puede reimar como yo Porque yo soy yo y no hay ninguno Me divierto como tú hay doscientos Como yo un ruso con este acento Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno Quieres mis balas, yo tengo el escudo Ahora sí quiero, puedo ser lujo y conjuro Si fluyo, destruyo tu raster de orgullo Me fumo otro curo Quieres rapear como yo, doy por culo Saben que voy bien para ganar esta batalla Necesitas que la policía conceda un seguro ¡Blavo, blavo! Madre mía, me he mojado Madre mía Caballero, caballero Quiero hablar con ustedes en serio Una más, por favor, una más Que estamos como locos acá Porque lengua Me di los niños Réplica Réplica Una rápida Una rápida A mí me da igual Os da igual Vamos a ver, pero esto tiene que ser la final Qué bien nos ha pasado aquí Que ganen los dos, pero que canten otra Esto ya es así final Esto ya es nada más por la abuela Yo tengo una réplica ruso Solo tengo una gana Venga, una más Una más, una más por la agua Venga, va A cuatro Por las aguas Se vuelve a hacer Rrrrr Réplica Rrrrrrr ¡Vamos, vamos! Moro, papi Esta mierda está durísima, caballón No toques la caca, Luis Voten caca fuerte, cabrones Pero darle el premio a estos dos Y han ganado Vamos, matalo Esto no está mal tampoco Mátalo Pero… ¿Qué hacemos? Una buena base Una buena base Para partiros la madre Una más Una más Hacedos por los yayas La última, por favor Estamos como locos acá, eh Estamos en la última ronda Aquí decidiremos el ganador Señores, estén atentos No, 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 no ¿Qué hago? Le tengo que dar Yo le das tú No sé muy bien No conozco los modos Tampoco conozco El estatus No soy Saturnino Rey Porque en Sevilla No voy a rimar los datos Pocos entienden esta movida Porque están mirando, flipando mi estatus Tengo muchos, tengo una boca con billetes Era 4x4, perdón Si quieres me quedo en la siguiente ronda Callado y te ofrezco silencio Si quieres nos vamos a la final Los dos luchando por ganar el puesto Repartimos nuestro premio Y dejamos sin nada al resto Todo bien, todo bien Yo estoy rapeando Solamente para estar más flex Para siempre saber Que los pibes que están mostrando todo el nivel Ya nos vamos al 100 Por eso te digo Que todo lo que tengo en mi mano Con estilo me lo manda Yo quiero solamente los 100 mil dólares Para comprarme un auto Y saca la base a Miranda Yeah Yo pa' pagar relojes Yo pa' pagar relojes Yo pa' pagar relojes Ah, reentendida Hace mi ronda Va, sí, sí, sí Se tira el pizza Yeah Es para que entro la próxima Hay que bailar un poco Para entrar en calor Dale, dale, calor Entro en calor, no pierdo el sabor Yo quiero ganar Pagan pa' un millón Para comprarme un cocha Para dejar la moto Para intentar dejar a todos bien locos Sabiendo que gano Y no pierdo ni un poco Esa chica me pide una foto Yo voy a hacerle cosas en la cama Más lo que ella pida Y el corazón roto Lo siento ¿Quién te pidió una foto? Seguro te pidieron la foto Pero del culo todo roto Después que compita conmigo Y la anoto Si quieres la saco Te opaco o te exploto Vos elegís lo que vos quieras Que en realidad va a perder en la primera Volvé a decir lo de la foto Más nena Te cojo a vos A tu hermana Y a tu abuela A mi abuela te la coges Ahí te estoy Ah, sí, mira Ahí está mi abuela Así que no te enojes Mejor fóllatela Y págale relojes Cómprale uno Yo sé muy bien lo que fluyó cuando surro Mira donde vas Es el número uno Te va a hacer cosas en el culo De modo se jurro Y mira como él me la aposa a tu abuela Todo lo que quiere Si la vieja me la pena Sabe que le gusta todo el flow Nueva escuela Con eso se ponen cuatro a tu abuela Viene tu abuela Se pone, se agacha Le digo qué onda Se viene borracha Mira cómo van a ir 5 a tu abuela Te chupa la vela Deja mi suegra Gilipollas Un aplauso Un aplauso Perrito Perrito El jurado se va a juntar Para decidir al ganador Porque nadie va a tener cojones De ganar a estos dos señores Muchas gracias por participar Vamos a decidir El ganador ahora mismo Aplaudir todos Aplaudir todos Aplaudir todos Pela, Pela, Pela ¿Qué dice? ¿Que tú puedes ganarle a uno de estos dos? Hombre, la verdad que sí Venga, pa' adentro Venga, pa' adentro Venga, pa' adentro, niño Un dos pa' uno Este se echa los dos encima Un dos pa' uno Se cree Se cree Ustedes dos van juntos, señores Ah, esto que es el IsiMod Segura Uuuu, el IsiMod dice Me gusta, toma, anda Muélete tú tú solo Te voy a dar el micrófono Vale, ¿ya tiene el micrófono, no? Tengo, tengo Vale, vamos a poner Un minuto El chico es de Y otro minuto Y otro minuto El partido, ¿vale? Te linda Te linda Está bien Segundito Entramos 30 segundos cada uno Y jugamos Como de apenas Un poco En plan, una rima yo Una rima tú También, a veces Eh, está buena esa, está buena Eh, frases, frases Cortamos, eh Hacemos, jugamos Dale, dale ¿Cómo te llamas vos, compa? Por favor Me llamo Peter ¿Peter? Ah, Peter ¿Dónde se ha catálogo? Yo me llamo muy fuerte, chicos Empiezan Los chicos de la derecha ¿Vale? Los dos ¡Vámonos! ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haces? ¿Querés hacer una vida? ¿Y lo toco yo? Al revés No sé, ¿en qué veces quieren? Tres Dos Uno Contra el motherfucking Peter 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 Pela, pela Pela Contra el motherfucking Peter Tres, dos, uno Siempre cuando entro en el beat Todo el estilo que tiro Mi hermano pateo la street Uh Motherfucking Peter Pensé que era una y una Me salió bien Pela, pela Pela, 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 pela Tenemos problemas Tenemos problemas, gente Volvemos a empezar Venga, que no se me pi- Venga, va Pete, ponete el micrófono, Pete Lo tengo, lo tengo No me escuchan El micrófono, Pete Sí, le escuchamos Venga Ah, ok Ah Ahora sí Empiezo llegando Dos Uno ¡Uno! ¡Tiempo! Me dice que me toca contra el triste Peter Que pierde cual Peter Pan No sabe ni de rapear Este tío se cree que rimar es gratis Y está tan confundido que tiene en la cabeza una matrix En la cabeza es una matrix Y en el orto si voló da vuelta y le bajá tiene mi happy El guacho lo sabe bien porque es un cheto de capi Le compran todos los padres guacho es un nene de papi Es un nene de papi el mensaje Es que seguro que papá le paga el traje Tan bien esas capitas y también ese lenguaje Es más vino a Marbella pagándose el equipaje No sé si vino a Marbella con el equipaje Lo que sé que seguro es trolazo con tanga de encaje Se hace el bueno y le rompo los engranajes Mientras el papá le paga de todo el tío de atrás le hace un buen masaje Están masajeando espalda También le hace falta sexo Aguanta así que nadie más me lava planta Tú eres tan tonto que ni siquiera rapearte a traganta Ni siquiera rapearlo a traganta Pero lo que tengo entre las patas seguro que sí o no gata Venga Bien, bien chico, bien Se toca, vale Tírale Venga, cuando nosotros le digamos Chilo, tienes la cuenta Venga Tres, dos, uno Tiempo Estos no saben que yo soy la polla Me pongo en medio Soy la polla Y el yo los testículos La verdad es mejor que lo hagáis de uno en uno Porque los dos juntos creo que habéis hecho el puto ridículo Esto es así He tenido que venir yo a deciroslo La verdad que sois una mierda ¿Por qué os lo creéis tanto? Si me duráis menos de un puto asalto Me ponen dos porque soy tan fuerte Que uno no es suficiente Necesitan ayuda Llamar a otro tercer primo Que le pongo aquí Le arrimo Y también le disciplino Dándole un poquito de rap experto en la materia Vais a hacer que os corte la arteria, hijos de perra Soy mejor que los dos juntos Lo sabe el bulto Lo sabe la masa Lo sabe el jurado Lo sabe todo el mundo Dejar de hacer el ridículo Y darme por ganador Si os rendís ya Igual os doy un poquito Del premio, ¿vale? A lo mejor os doy los restos Para que os compréis un Ford Clio Un Ford Fiesta La verdad que soy demasiado bueno para esta fiesta Estos dos putos mierdas Se creen que están en la cresta Y apestan Estas tremendo Perfecto, perfecto ¡Vamos! ¡Vamos, tiempo! Si me quiero cortar una arteria Vale, bien, bien Jurao, vamos Vamos Intentalo, pelo Espérate, Jurao Vamos a juntar un momentico Que quiero decir una cosa Que quiero decir una cosa Bien, bro Pues bueno, muy bien ¡PH! ¡Vaya pedazo de evento PH, cariño! Cuchillazo 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 Bueno, este es el momento en donde yo empiezo a levantar a la gente sin razón Sí Bueno, pues está bien, pero yo espero que me falla tú No, ahí llamo Un chiquillo Todavía no me pagaron ¡Díganlo, perro, cabrón! ¡Díganlo, perro! ¡Díganlo, perro! ¡Díganlo! Que se hace buenos guau guau, buenos flow Eh, nos tiramos unos buenos flow Unas guau guas con el cara ahí Ya que no gano El ganador De este combate Ha sido la pareja perfecta Se llevan los dos el gran premio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Yo que no tenía ni una bicicleta Ahora me voy a poder comprar un auto ¡Vámonos! ¡Uhhh! Oye, ¿y el premio para la barca de consolación dónde está? Que no habéis olvidado No te he oído, jefe ¡Nuestro premio es vuestro! ¡Es vuestro! ¡El papurri! ¡El papurri! ¡¿Quieres muetrar?! ¡¿Quieres muetrar?! ¡Se puede! ¡Uhhh! ¡Quieres muetrar! Me ha sido un placer participar contra estos dos fenómenos Muchas gracias a la gente ¡Vale, ya tenéis el dinero! ¡Mételo en el banco! ¡Robadle, robadle ahora! ¡A robando! ¡Aquí no salen! ¡Vale! ¡Más que no salen! ¡Paro de mano! ¿Cuál fue? ¡Páguense la birra! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que no salen! ¡Qué onda, qué onda esto, eh! ¡Felicidades! ¿Quién quiere robar? ¿Quién quiere robar? ¿Vos me querés robar? ¡Venga! ¿Vos me querés robar, Gil? Habla ahí un poquito más alta. ¡Eh, Miranda! ¿Qué onda? ¿Vos querés robar? Hoy ha estado increíble, eh. Me ha encantado, de verdad. Te dediqué como diez, Miranda. Si hoy no cojo, ya está. Me retiro. La me has hecho muy bien, eh. ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¿Quién dispuso? ¿Otaku? ¡Vamos, la otaku! ¡Muchas gracias! ¡Tengo tanto que aprender! ¡Vapá, Liz! ¡Dapid! ¿Cómo le rompiste el orto de todo, hermano? ¡Eh, amigo, pará! ¡Ahí va bien! ¡Enhorabuena! ¡Qué onda! ¡Ahora estoy repacado! ¡Vení, vení, vení! ¡Durísimo, cabrón! ¡Estás durísimo! ¡Tú eres un duro! ¡Eh, Camacho! ¡Hola, rompiste, compa! ¡Te tiraste altas rimas! ¡Qué mala suerte! ¡Me ha tocado contra el ganador! ¡Sí, es que me cago en la mano! ¡Eh, gordito, también! ¡Eh, gordito, también! Increíble, eh. No había… No había… ¡Qué mierda! No me esperaba tanto nivel por Marbella. Acá está, eh. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué haces? ¡Uy, esculpe, esculpe! ¡Eh, vos! ¿Vos me querías robar? ¿Es verdad? ¿Lo vale el qué? ¿Me querías robar? ¿Vos le querías robar recién? ¿Vos le querías robar? ¿A quién le voy a caer? ¿Le quería robar el premio? ¿A mí no me querías robar? ¿A mí no me querías robar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, bueno, bueno. Eh, Pit… Madre mía, cómo está ahí la cabeza. Se van a dar de madrazos, agentes. Se van a dar de madrazos. Me tengo que empezar a trabajar… Me tengo que empezar a trabajar… Se guay al pilongo, se guay al pilongo. Venga, vamos, despartito y con buena letra. Vamos saliendo, por favor. Vení, vení, vení. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Ya anda, dale los suyos. Venga, va. ¿Qué onda, Miranda, entonces? ¿Ahora te va la boda? Sí, me tengo que ir a hacer una cosa del trabajo, pero luego, si estás despierto, vamos a tomar algo, si te parece. Eh, dale. Si estoy despierto, sal y si no, mañana, pero… Venga, y si no, pues mañana. Sí, pues mañana. Te lo mereces, la verdad. Ha estado increíble. Eh, ¿qué te pareció la rima que te dediqué? Me ha encantado, casi me muero. Te vi ahí que te desmayaste. ¿Cuál era tu carro? ¡Señor abogado! Te voy a dar un abrazo. ¡Upa! Uy, pero pará, soy un irrespetuoso. ¡No te abracé! ¡No te abracé! Otra, 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 otra. Te salvaste, que yo no sé dar abrazos, porque si no, pum, va. Pues aprende. Para, para. Bueno, luego te escribo. Uh, bueno, dale, dale, está bien. Pero después te voy a dar un abrazo guiño guiño. ¿Y Beto? ¿Que esa? ¿La rompiste, amigo? Me abrazó en frente tuyo, gato. ¿Has visto, Sarah? ¿Te abrazó? Me abrazó, amigo. Al final no hicimos nada. Vamos, pegale a alguien. Si no salí en el patro de lado. Quedamos ya te a las tetas. Hasta luego. Pensabas que estabas dentro. No le pegamo a nadie. Gracias. No se le puedo pegar a nadie porque ganaron los pibes. ¡Ey! Eh, hoy votaste nada. Eh, hay que pudrirla. Hay que pudrirla, eh, Camacho. ¿Qué onda con vos? La queremos repudrita acercarte, gato. me parece que te estás regalando cabacho pero mi nombre es Luis cabrón guarda el soñar venga, guarda las armas ya que mi nombre es Luis cabrón, ¿cuál es el tuyo papi? para, para, oficial, oficial espero, oficial guarda, guarda guarda, guarda espero, oficial espero, oficial yo soy bebolista, aparte de rapero guarda las armas tranquilos, tranquilos, policías guardala duro, guardala duro guardala, guardala duro necesito que me custodien a lo alto baja el arma baja las armas vamos saliendo de la zona, por favor vamos saliendo de la zona papi, ven para acá para, para, para que onda, que onda oficial, para, para al final le meto, eh eh, tiene auto ¿estás bien Beto? no, me la conté que la quedó el Beto eh, para loco eh, que onda que onda dejé de golpearse, papi no no, no tu trabajo o algo papi, tú te dedicas a algo estás bien Beto los dos se mataron se mataron los dos papi papi, ven para acá se tranquiliza, no te quiero contar algo llámame una ambulancia para este caballero que me va a gustar ¿cuál es tu nombre papi? el motherfucking Pete papacito, Luis el motherfucking Pete ah, dímelo mami, ¿qué pasó mi amor? ¿todo bien? vos tenés carro por acá sí, sí, todo muy bien ¿tenés carro por acá? eh, ¿qué onda con Karol G? sí, dímelo, ¿para qué lo necesitas mami? ¿qué hago papi? pues para llevarme a un garaje la bichota ah, ¿quiere usted ir a un par de un garaje mami? sí, quiero ir a un garaje tengo ahí la bichota claro, durísima yo la llevo para donde usted quiera es más, yo la llevo al cielo si usted quiere mi amor ya tú sabes yo la llevo a las estrellas, mami a ver, lleva a mi amigo también vale, perfecto vamos, vente Pete vamos cabrón ¿a dónde, a dónde, a dónde? a dejar a la mami en un garaje oa, lo que? che, pero para que yo tengo que guardar plata mira si me roban eh, eh compa ¿me segundián a guardar la plata? ¿con los pibes? vale aguanta que voy a buscar los pibes me siento medio zarpado, viste y tengo 100 lucas en el bolsillo ¿cómo estamos? ¿pero qué ha pasado? todo bien, todo bien todo bien, sí, todo bien se armó ahí un problema con la policía dime, dime claro la policía siempre le da un problema no, no, a esto no puede venir no, quisimos separar quisimos separar por favor, por favor no, no, lo siento no, no, pero la policía ha estado un poco ¿qué onda, Pete? ¿qué onda, pirata del asfalto? todo piolá ¿qué onda? ¿qué onda? ¿te gustó ahí el eventito? sí, estuvo muy bien estuvieron muy bien con el ruso ahí ¿y el Beto dónde se fue? el Beto se la quedó, compañero lo agarró la policía no te la puedo creer y dio la puerta al casino ¿se lo llevaron? y debe estar en el hospital no te la puedo creer no me la conté y no es mi rey ¿y el papurri está hablando con el...? el papurri está chamullando che, escuchá ¿está chamullando el chinardo? tengo que guardar la plata, viste ¿qué onda? no me segundean ahí pero escucháme ¿tiene un auto? vamos el cajero acá adentro, boludo ah, el cajero adentro andá la concha de la... claro vamos, vamos vamos, pues ¿vos qué onda? ¿le repartieron o hubo 100 con 100? no, 100 y 100 nos dieron a cada uno ah, bueno no soportaron olvidate yo bien, yo bien acá con los pibes tenemos tiene que venir un ratito para hacer algunas cositas juntos ven ahí ustedes andan en la buena no me hagas sentir mal por favor María lo sabés compa cuando le falte uno para cualquier secuen me tiro de palomita pero amigo estamos que invitados estamos haciendo alguna ahí divertida joa eh, usted vos la rompiste guacha bien ahí vos también viejo es muy bien te me cuida loco gracias repiola chino ¿qué onda chino? ¿te puedo pedir un favor chino? mirá acá con mi compañero estamos te queríamos buscar te queríamos contar hace bastante sabés que me enteré que estaban dando algunos valios para la ruleta para la rueda esa de la fortuna y yo soy casi que me tendría que dar acción en el casino porque estoy gastando muchísimo dinero claro ¿cuánto ha gastado? y por lo menos 150k así mirá te cerraré los ojos pero tengo uno solo de hecho te cuento algo chino entre vos y yo pides amigo mirá yo me jugué el ojo acá ¿cómo? ¿tú te jugaste el ojo de ruleta? ¿cómo habla el chino? hombre es maricarni el casino no es responsable de la pérdida de miembro escuchá no te estoy reclamando el ojo no chino ¿cómo va a pensar eso? al contrario si yo estoy viniendo acá a jugar pero mirá la que gasté acá me tendría que dar si tú no denuncias yo te denuncio yo no te denuncio dame un tiki y no te denuncio venga 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 escuchá escuchá chino vení vení yo entré porque me dijeron que había premio extra que el que ganaba le daban un auto mira vamos chan se ha cagado de premio yo iba a dar 30 mil y un tiki epa estaba ratón chino pero chan te ha dado dinero ¿verdad? si 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 me dieron me dieron ¿cuándo te ha dado? me dio 100 mil wow eso te me hace más eso más de lo que iba a dar yo eh pero con 100 mil no me compro ni medio kilo de falopa chanfilo hay muchísimo duro muchacho ¿puedo conseguir la falopa barata chino? vení 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 ¿qué onda papurri? ¿cómo se entra aquí? adiós ¿fuera de aquí? ¿qué pasó papurri? fuera de mi fuera de mi oficina para chino te queremos hablar fuera de mi oficina si no no hay tiki vení duro vení vení te esperamos afuera ¿perdad chino? le copamos adentro escuchá lo podíamos agarrar los batazos chino y lo robábamos todo ni hablar tengo el contacto del chino ¿qué chino? del capo del uno ah sí sí ese lo me dijo que junte la banda me dijo que junte le saqué el número me dijo que junte la banda que tiene un negocio para nosotros bien tenemos que estar todos me dijo y ahora va a ser medio complicado llamalo y ahora sí pero yo le puedo mandar para organizar para mañana un negocio picante perfecto vos sabés que ahí yo si tengo que camellear camelleo compa vos tenés que venir hermano tenés que venir soy importante yo retoj compa tenés que estar con nosotros soy importante tengo 100 lucas necesitábamos no pero acá ¿qué pasa chino? jodá tu dedo a tu amigo ¿qué quiere? yo quiero guardar la plata amigo ¿hay un cajero por acá? sí por ahí ¿a dónde? por aquí ¿qué onda Mirta? ¿todo bien? ¿no me guardé un par de pesos? ando flojito de dinero 100 mil pesos nomás uno mira ¿qué tal? le pido por favor que no entrepe mi trabajadora no 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 pero ella me ama ¿el traga perras? no pará me vas a acostar acostá tú y ella ¿tienes ligo? ligo legend ¿eso qué significa? que yo no ligo pero sí ligo legend ¿entiendes? ¿tú enamorado de ella? ¿de quién? de mi trabajadora no pero le rompo el culo si se deja ¿qué significa de lompe de culo? sexo anal ¿cómo? no puedo pedir eso yo voy a tener que despide ella si tú haces eso con ella ella no puede hacer esa cosa con cliente ¿cómo que no? pero yo soy de confianza chino la hago sentido en las nubes no puede hacer con ninguno imagínate que todo cliente quiere el lompe de culo a mi trabajadora no pero yo solo rompo yo soy distinto mira te voy a mostrar chino yo tengo un certificado de discapacidad mirá mirá mostrale yo nací con 5 metros más de chota que todo lo demás la voy a hacer pasar un buen rato o sea yo pasado yo voy a subir al autobús gratis ¿entendés? tú tienes polla de módulo claro Jordi el niño polla me dicen a mí hacía mucho bullying en la escuela chino vos me tenés que entender ahora la estoy tratando de mejor pero la pasé pero yo en horario de trabajo no en horario de trabajo yo a mi trabajadora no dejo que liga me voy a tener que querer lo mejor para tu trabajadora chino y es que es mejor que las tres piernas de pit no sabes lo que porra eso fue la de que chino bueno si fuera no sé chino no sé capaz que vos no te te cuentes me girá un ticket a mí también chino yo soy amigo de él y los amigos de él ganaste la competición pero te acabas de ganar mucho dinero yo no puedo ganar más dinero no pero ese dinero es para comprar un auto boludo yo no tengo ni auto no tengo ni bicicleta en el lugar entiendes tendrá que tendrá que probar suerte con la luletita escuchame chino vos te diste cuenta vos te diste cuenta tomaste noción de lo que se escabearon y lo que se morfaron acá mientras este pibe estaba animando a la gente ¿sabes la guita que ganaste en chupi escabio? yo no he visto a nadie pasando por la bala estaban todos escabeando amigo estaban todos desmayados del alcohol no podían consumir más alcohol no tengo más tique no tengo chino 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 dale vos tenés un supermercado te debes ir re bien no no yo no tengo de eso pero girame unas papas fritas light chino tuerto dale chino si se comenta que tenés varias cintorerías arriba no es eso mentira eso es eso de otra persona de familia hola 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 de tu familia uy ahora podemos hablar un momento señor chino opa le toca chino bueno nosotros no vamos no vamos estamos solos chino que pasa que pasa no o sea te dejamos a sola chino así te encontrás con tu amigo de ahí del oriente chino tuerto saludé al chino tuerto tranca a ver a ver que esta mierda nos de algo que si no rompo el casino que onda la ruleta yo tengo suerte con esto compa a ver le doy mandalo el culo a ver amigo cruzá los dedos dale dale 5 lucas me dio el peor de todo amigo no me la conté no el peor era no si es el peor amigo amigo es el peor del mundo mirá voy cuánto sale un ticket no me caí a pedazo hey cuánto sale un ticket me compro uno no te dio uno no te pasó uno y se puso un punto me parece no boludo me parece que te pasó algo boludo boleto de lotería si boludo mandale a ver ah dice necesitas un ticket y que te dio un boleto de lotería si toma no se copa y te da yo opino que le rompamos las piernas vos que decís si amigo vamos a darle un par de batas vamos a romperle las piernas vamos a darle un par de batas vamos a romperle las patas al chino amigo que onda perfecto no puede ser la burla chino tuvimos un quilombo chino acabo de tener un problema tuvimos un quilombo y que pasa tengo un problema muy muy grande mi bate se está enloqueciendo me pide el que te rompa las piernas pero un momento chico un momento tu teléfono dime Francisco las piernas criatura celestial por dios y que pasa esa ruleta me estafó casi la entrada no me dio nada es que yo creo que las tienen trucadas si si el enano del otro lado tiene un enano colgado cada vez que te va a tocar el vuelo se colga el enano y te tira pa'l otro lado no sé no lo peo a la polla a la polla a la polla padre padre escúchame ¿has visto a María del Carmen? sí está allí donde la ruleta huele paja pati escucha chino este bate que tiene en la mano lo hicieron como un imán y me parece que tus piernas son metal es lo que segulina no para chino tranquilo 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 no pasa nada escuchame chino pará chino si no te vamos a hacer nada pará chino está todo bien amigos si tenemos somos bigolitas con los muchachos escuchame tiré la piota no gané nada chino y que buena chino y que buena pero nunca tengo suerte en este casino yo no puedo ser psicólogo de tanto durópata escucha chino mandamelo panca a la iglesia si vos no juras no 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 girá un ticket nos da un ticket queda perdonada tus piernas y vas a poder caminar tranquilo como un chino feliz y no vas a terminar como un chino y si chino igual escuchame una cosa y si vos no tenés ticket que sos el dueño del casino quien mierda va a tener ticket chino bueno de ultima le rompemos la pierna al papa que onda como papa francisco por dia escuchame una cosa chino de verdad yo nunca tengo suerte en el casino me vas a ver acá todo el día entrando y saliendo por mañana cuando vea youtube eh me conseguí un ticket vos papa francisco si pero me salieron dos mil además el premio más bajo y no me lo dieron y que voy así yo que voy así yo si has tenido mala suerte intenta otro día chino chino te hago la última pregunta si vos sabés que alguno que quiera comprar un hígado un riñón algo yo estoy vendiendo ¿sabés? para jugar un rarito de la ruleta más si yo encuentro alguien que quiera la boca no entelio algún dedo algún dedo del pie algo de eso yo lo largo por 20 lucas lo largo poli bueno lito chinito poli te vamos a dejar entonces te quiero mucho poli iglesia que Dios los bendiga y a vos que te bendiga ¿cómo es? el otro el tío chino ¿cuál es? Ganesh ese nos vemos cuídense que Ganesh los acompañe el premio más bajo el premio más bajo de todo che amigo ¿cuánto está un ticket? no no lo venden te lo da solamente el chino este mirá que chino chupa verga ¿le rompemos las piernas? se repetía la secuencia cada rato afuera no está la policía podemos romperla ¿por qué no rompemos un par de piernas? no romper piernas yo estoy para romper una pierna yo estoy para pudrir vamos a hacer una cosa amigo vamos en un auto con los bates bajamos a alguno quedamos solos y le decimos que nos cuente un chiste si el chiste no nos hace reír le rompemos las piernas pero afuera nomás afuera está lleno gente y no toda la policía vamos a obligar a la gente que nos cuente un chiste amigo y si no nos hace reír vos separalo vos llamalo vos separalo y decimos vení vení lo separá y lo rodeamos en donde no nos hace reír le damos dale primero que me cruzo hola guapos hola hermoso hola cuando quiera cogemos no activa joda a ver acá acá tenemos uno ¿qué es lo que? ¿todo bien? ¿cómo andas? ¿todo bien? bien aguantá un ratito ¿estás por un segundo? pará pará loquita que queremos preguntarle algo a tu amigo dale 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 escuchá rey nosotros pregunta andamos haciendo un casting andamos buscando personas que nos cuenten unos buenos chistes y vos tenés cara de super chistoso mirá se te acerca la Harley Quinn debes ser un payaso vos de los buenos así que te voy a pedir no lo veo no lo veo no soy humorista cuéntate uno un chiste un chiste nomás eso es lo único que te pedimos un chiste ¿yo? un chiste bien todo bien estamos buscando gente que nos cuente chistes y si no nos hacen enreír los rompemos las piernas pues yo no sé por dónde hay más gente lo podemos buscar estuviste muy bien bien estuviste bien bigote bigote vení vení un ratito dale vení bigote bigote hey escuchá bigote de leche hey bigote hey ruso ruso eduro oime tenemos para hacer cosas escuchá bigote si andamos haciendo un casting nosotros acá con mis compañeros viste andamos buscando gente con cara graciosa que nos cuente un buen chiste vos tapa contame un buen chiste si si hombre en francés tenemos siempre el humor más bueno de Europa ok vos sabés cuáles son las consecuencias si no es gracioso no qué consecuencias podemos tener no ninguna vos contalo después contame el chistecito qué consecuencia hombre no me asuste no vas a poder caminar por unos días si no nos gusta el chiste hace de cuenta que esto es un bueno no sientas presión no sientas presión vos contalo no no yo cuento un chiste tiene que ser muy bueno tirar mejor que tenga la galera si el mejor que tenga amigo espera espera un momento espera que me acuerdo que esto cuando va a contar un chiste siempre te olvida pero que el chiste no sea de insultar rusos porque no me gustan eso eso mismo amigo no te sientas presionado te voy a contar el chiste sabe lo que pasa cómo era el chiste hostia no me acuerdo estamos viviendo ya ruso dice un argentino dice un argentino no 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 papurri la que hace esto si que tienes razón górranse górranse que lo revivo górranse lo revivo no papurri córranse górranse górranse y bien papu pero como se va a meter con el argentino por la duda le diríamos que había dado por la duda eso es más de chiste igual le rasguera dejamos los argentinos fuertes vamos a chier salca de nuevo no le pegue no le pegue no le pegue contate a otro que no sea de argentino oh dice segunda oportunidad dice esto va esto van dos argentinos y viene no 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 voy a buscar voy a buscar a carlita voy a buscar a carlita coño de la puta nariz tranquilo papurri tranquilo papurri para tranquilo papurri de contra de argentino dejemos que lo cuente tranquilo papurri blaco pero bueno entender que no tenés que contar argentino porque papurri se saca de blu francés decime que termina bien por lo menos si hombre muy bueno 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 desde última te dejamos contar pero si no no se reí dale dale dejalo que lo cuente si no no se reí por favor amigo que no lo vamos a poder parar sabe sabe del sitio más alto que se puede caer un argentino no digas el ego porque te pega un batazo que te mata te van a matar como digas algo feo la puta que me parió se lo saben hostia metele pumba ego pumba pero viste corran corran la gorra la gorra la gorra ¿esto es tuyo? no se pero por ahí arranca mandale cumbiamba mi rey papurri subiste subiste al baul al baul al baul papurri al baul al baul dale papurri dale papurri la concha de tu hermana nos fuimos nos fuimos nos fuimos pero no puede hablar así de los argentinos no amigo como va a tirar si sabe que está rodeado está rodeado se regaló el bigotín escuchá ¿dónde vamos? le peinó con bigota al revés vamos al barrio vamos al barrio yo ya sé donde del barrio me llevaron una vuelta ahí el veto ya se la pusieron eh amigo soy bienvenido al barrio si aparte ahora tenés que venir a hacer los negocios hay un laburito me pones acá me parece que estoy yendo para cualquier lado pon el guiño todavía sirve vieja puta la concha de su madre no amigo estoy yendo para cualquier lado me parece con X muy bien que onda acá amigos manejan como lord ah no todo loco nos fuimos justo cuando encontró la cana papurri le tirás un oh mirá ya está el veto ya está el veto le vamos a mensaje al veto como se ve ese auto amigo muy facho mi brother vamos al barrio che igual yo me pago que me tengo que tomar el palo muchacho en serio ya yo me voy a dormir un ratito también estuve todo el día dando vuelta en la ciudad bueno que hago los dejo en el casino si si en cualquier lado ah porque después boludo cuando arranca cuando se despierten donde donde amigo después de mentir un taxi tiró nadie en el casino ah bueno vamos si estás mollando vamos a ver ¿cómo hago para bajarme? para que la rusa está ahí sacate sacate la bueno estamos hablando entonces compas ah está el duro bendito eh carlos que andan muchachos se me cuidan tenemos que buena buena ah bueno guacho alto rol de la concha de la lora amigo tenía que cortar hace como dos horas boludo y me re envicie porque estaba re piola la la batallita esa de fristón y somos como 50 acá amigo mirá oh cuántos son la estamos rompiendo bien ahí boludo post me re se va a ver a quién mierda hosteamos no